A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico, sirviendo al deporte de Morona Santiago y a nivel nacional, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez, director del programa. Bienvenidos y bienvenidas. Está de rosa, todos están de rosa. Eso me parece rojo que rosa, hable serio. Oiga, no, eso me parece rosa que rojo. ¿Es rosa o rojo? Es rosa, yo le doy la derecha y más le doy. Bueno, si me tiene el nombre del señor de rosa, se lo agradecería mucho porque no alcancé a verlo antes de conectarme a la transmisión. Gabriel González. Gabriel González, asistente uno, Dennis Guerrero. Y Jonathan Monar, el asistente dos de este encuentro. Ya. Ya lo anoté. Ya lo tengo. Ahí están los equipos, señoras, señores, oyentes, amigos de la CRE Satelital. Nueve de octubre con su uniforme clásico, tradicional, característico, camiseta blanca con los vivos azules, la pantaloneta, los polines también del mismo color. Técnico con uniforme alterno, caballeros. Ismael. Sí. Este partido paga 2.3 para el 9 de octubre y 3.11 para el empate y 3.50 si gana técnico. No es mucho, ¿no? No, no es mucho. Es que están, están en historiales, están iguales. Son nueve victorias para el 9 de octubre y nueve para técnico y un solo empate. Creería que más extraño sería conseguir un empate, por ejemplo, para este encuentro. Mañana me voy de apuesta. Mañana me voy de apuesta. Vea usted. Bueno, le decía técnico. Sí. En el uniforme estaba viendo el detalle. En cada una de esas franjas está escrito cada uno de los sectores urbanísticos, barrios, etcétera, de la ciudad de Guayaquil. Escritos en cada una de esas franjas, dirigidos así. Estaba destacando el 9 de octubre propiamente la avenida, por ejemplo, y todos los sectores, desde el sur de Guayaquil hasta la parte más norte. Está escrito en esa franja, en el detalle. Yo tenía esa curiosidad también y la pude, bueno, saber. Ese día del encuentro también cuando pudimos observar la camiseta, la casaca desde una vista más cercana. Están todos los sectores ahí. Ha sido mi televisor. Bonito, ha sido el televisor que está mal acabo. Si es rosa. Y la media también. Ah, qué bueno. Ya logró ver bien. La camiseta del técnico, don Javier, ¿usted la ve? Está bonita, oigan. Es como de color plomo oscuro la camiseta y plomo claro la pantaloneta, ¿no? Oiga, está comprable, no robable, como dije yo, comprable. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, ahí se saludan René y Jaramillo, Diego Armas, los capitanes, se saludan con los árbitros. No sé por qué, ¿será que yo estoy viendo mal? Ustedes, don Javier, don Juan Freire, o el árbitro tiene cara de estar molesto, disgustado, cara de pocos amigos. Los cristianos toda la vida están así, nunca están altos. Sí, ¿no? Está con una cara, está como disgustado, no sé, creo que no le gustó que lo pongan a pitar este partido. El señor árbitro, señor González. No le gusta la comida que probó en Milagro, ya no es culpa. Es posible, no le gusta la piña. No, es riquísimo, maestro. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar? Además es bueno para la vista, si sabe, ¿no? ¿Para qué? Para la vista. ¿Qué vista? Para aclarar la vista, y ellos necesitan, los árbitros necesitan ver bien, claro. Es que vea, mucha gente piensa que solo la zanahoria, ¿no? La piña también es buenísima para la vista. Señoras y señores, el primer tiempo de este partido se va de inicio, en los primeros cuarenta y cinco minutos, Juan Freire está en el comentario, y en la narración llega. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí vamos al inicio del partido, señoras y señores oyentes, amigos, tengo las cinco de la tarde con treinta y un minutos, ya un minutito de retraso, el señor árbitro observando que todo está en su punto, en orden, parece que le molesta el sol, parece que sigue disgustado, bueno, ahí va observando todo para dar inicio al compromiso, o vamos recién al minuto de silencio. A ver, ahí está el señor González. Bueno, pues, ahora sí, señores, comenzamos. Arranca el partido moderno de octubre, dominando la pelota del equipo guayaquileño. Ahí está Lucas, conduciendo el eférico, en el fondo le entrega la pelota a Becerra, casi se cae, menos mal, no había nadie de técnico allí para intentar quitarle la pelota. Viene jugando hacia la derecha, se va juntando con Lucas, le entrega la pelota a Reni Jaramillo, sale del área grande el portero. Está Jaramillo que no se decide a tocársela al portero, Escobar. Resuelve tocársela a Becerra, aguarda técnico universitario con todos sus hombres en campo propio prácticamente. Ahí está Becerra, juega otra vez para el portero, casi en tres cuerdos de cancha, Escobar que la manda, defectuosa, pero llega bien a Sareno. Va Giovanni, atención, conduce y toca, no pudo, Estupiñán. Viene marcando bien Juan David, se queda con la pelota Jiménez, Jiménez para Estupiñán, la lleva Estupiñán, gira el cuerpo, se lleva la marcación de Glendis Mina, suelta atrás, pelotazo arriba de Arrangel, está picando para mí en Oxay Palacios, que no dice línea, sigue Palacios, prende motores, se capó de Becerra, Becerra, se barre con todo al córner, tira de Quina en bateño. Primero el partido, señor, infórmase, RE satelital, visiten esta página web www.cr.com.es. Me quedaron serias dudas sobre la posición de Palacios, ahí viene despacito, armas para hacer efectivo el córner. ¿Usted cómo la vio, don Juan? ¿Habilitado o no? Le comento, estimado Ismael, que para esta clase de partidos la cámara no ayuda, así que no sé si vamos a tener algunas veces, para mí arranca un poco con posición adelantada. Sí, para mí también le cuento. Bueno, vendrá el córner. Atención, Rida de Guarmas con la encendra, primer palo, pelota de Tapiero, sale el arquero Escobar, manotea, floja, hay peligro, pero al final no hubo nada del técnico, atento, menos mal para el equipo octubrino, y la gana el Oco. Va Cortés, no está atento, Mina, la perdió Glendis, se viene Estupiñana, intenta levantar el centro, marca Glendis, mira, centro, arriba, golpe de cabeza, rechaza bien Merina, sacó la pelota para el Oco, viene Cortés arriba, tocando para Vergés, Vergés juega hacia adelante, se viene el equipo octubrino con la pelota, ahí está, maniobrando otra vez Vergés, recibe la pelota en campo, creciendo el equipo combateño, viene forcejeando, gana el esférico, se auxilia en Lucas, la tiene Manuel Lucas, cerca del círculo central, observa la acción Bayron Palacios, pelota arriba, intenta marcar range, el golpe de cabeza, el balón sale, ahí lateral, octubrino. Informa CR Satellital, con los deportes en el Ecuador, el mundo inicia la parrilla deportiva informativa a las ocho de la mañana, con Pedro Merchan, Gustavo Yepes, y la linda Cisne Pardo. El lateral que se va a hacer efectivo, no se apura Nazareno, tiene mucho tiempo el equipo de nueve de octubre, parece que están cultivando paciencia, cuidado, y se les acaba el tiempo muchachos, saca a la gente del técnico universitario, pelota que deriva a la mitad del terreno, venía a buscar Lucas, Lucas con Becerra, Becerra con el portero, y la tiene Escobar en tres cuartos de cancha, mira hasta dónde se salió Escobar, se le entrega a Lucas, le pide Jaramillo, le pide Vergés, atención, pelotazo largo, está picando Medina, va el balón donde está marcando, bien, el jugador Medranda, saca el balón para Juan David, se viene Jiménez, se escapa de la marcación de Jaramillo, va tocando hacia adelante, centro, arriba, que viene a buscar, Diego Armas, la pone al piso, corre con buen panorama, atención, no lo marca nadie, Armas al arco, arriba, 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 no lo marca nadie, lo digo, no lo marca nadie, y le pegó Don Juan Freire, se ha salvado el 9 de octubre. Sí, la primera, la primera para técnico universitario, Diego Armas se suelta bastante en ese tipo de mediocampo, carril central del 9 de octubre, sabemos que es ahí donde un poco el tema de la cobertura, hoy por hoy creo que le falta el 9 de octubre, entonces será una de las posiciones, el carril central donde el técnico universitario va a tener la posibilidad de proyectarse el ataque. Y va saliendo otra vez el equipo octubrino con Becerra, transmite la CRE satelital, 0-0 el partido, marca allí, Rangel al final se queda con la pelota, corrió mal Vergés en mi opinión, se confundía, Rangel, pero Vergés no aprovechó, sacó la pelota a Becerra que lo veo algo nervioso, ahí lateral corresponde a técnico en campo que defiende el 9 de octubre, bien, Estupiñán pasa de largo, el jugador Glendizmina le entrega la pelota a Armas, lo veo mejor a técnico, está en Oxide, ahora sí, otra vez para mí está en Oxide, pero ahora sí levanta la banderola en línea por Oxide de Bayron Palacios, tiro al libro octubrino. Informa CR satelital, no se olvide usted, de que porque la tradición se impone, nos mantenemos bien informados de 6 a 8 de la mañana, CR Noticias, primera emisión, 4 con 30. Y va a la carga otra vez el equipo octubrino con Medina, le pide carrera, recuesta al fondo Medina para Lucas, se hace un lío con la marca de Palacios, ahora se impulsa arriba, pica, cortez, golpe de cabeza, por parte de Quintero, manda afuera lateral, no, falta, dice el árbitro. Una incorrección, tiro libre corresponde al rodillo que hoy juega de negro y plama. Informa CR satelital, porque la tradición se impone, nos mantenemos bien informados de 6 a 8 de la mañana, CR Noticias, primera emisión. Ahí va a cobrar el tiro libre en campo propio el equipo ambateño, mire, casi desde el círculo central, Medranda se la entregó al portero, sale Walter Chávez, devuelve a Medranda, le pide Tapiero, no pudo Garcés, pelota arriba, está picando Villalba, golpe de cabeza, atención, se habilitó, mete un sombrerito, la pelota afuera, se ha salvado el 9 de octubre. Se ha salvado el 9 de octubre y ratifico que está mejor el equipo ambateño, don Juan Freire. Sí, bueno, en esas circunstancias por ahí, el 9 de octubre tampoco ofrece mucha seguridad en defensa, el 9 de octubre. Me ocurre algo similar al partido anterior contra Orense. Son esta clase de pases largos, estos pases a profundidad, los que más daño le hacen al 9 de octubre. No tiene por ahí una buena recuperación o una buena cobertura en el momento de que se generan los contragolpes y ocurre esto. Lástima que si no hubiera sido, se hubiera marcado un golazo, es verdad. Estaba salido el portero Escobar, estaba salido. Al final fue el jugador número 26, Medranda, el que probaba. Se está alternando con Villalba para correr por ese lado. Ahí está marcando Jaramillo. Recibe la pelota en la mitad del campo, Karim Becerra. Invade campo ambateño, el central del 9 de octubre. Va tocando con Lucas, solo el 9 de octubre, ahorita en campo ambateño. Viene tocando con Carrera, para mí falta. Para mí falta, dice el árbitro, que sí. Infracción, tiro libre, corresponde a Técnico. Informa CR, Satelital, ya seis con treinta de esta primera parte. 0-9, cero Técnico Universitario. Luego del partido, viene Gualaseo, Liga de Quito. Ah, correcto. El equipo de Gualaseo como dueño de casa, ¿no? Seguirá en Azogues, ¿sí, no? Sí. Seguirá en Azogues el equipo del Super Guala. ¿Será que sigue siendo Super o solo será Guala? Ya lo veremos. Y ya lo escucharemos aquí en la CR, Satelital. Al cero, cero el partido ahora entre el 9 de octubre y Técnico. El tiro libre que se va a hacer efectivo por parte del portero Chávez. Walter Chávez, con perfil de derecha. Impulsa arriba. Pelotazo largo, largo, largo. El pique de Villalba, forcejea Palacios. La ganaba. Allí Tapiero. Va por dentro con armas. Adelante el esférico. Pique estupiñán. Punto derecha. Hay peligro. Última línea. Centro, desvío, córner, córner, córner. Tiro de esquina. Bateño. Segundo del partido en forma CR, el satelital 7-20. Y vendrá otra vez Diego Armas, despacito al trotecito. Veo gente que todavía ingresa al estadio, don Juan Freire. Sí, a esta hora todavía se registra ingreso del hinchado. Aparecen por ahí los últimos que lleguen a apoyar al equipo. Yo calcularía sobre las 5.000 personas. Ahí viene el centro, arriba. Permítame que va y rebote. ¿Qué dice el árbitro? Mano. Sí, mano. Mano de Rangel. Siga, don Juan Freire. Como le decía, aparecen a esta hora, bueno, los hinchas que aparecen sobre la hora. O sea, y se quieren ubicar de mejor manera. Porque justamente por ahí detrás del arco no es la mejor ubicación. Ahí sí hay espacio, pero en la parte central es donde mejor me parece que se ve el fútbol. Y bueno, ahí es justamente donde se están ubicando. Calculo más o menos unas 5.000 personas a esta hora en el estadio de Los Chirios. Ah, qué bueno entonces. Y va a ir mejorando la asistencia. Va a ir mejorando aún más. Estamos sobre 8 minutos y medio. 0-0 el partido. Transmite la CRE satelital. Fecha 1 de la segunda etapa. Liga Probet Cris. Aquí está 9 de octubre ante técnico. Con el lateral que corresponde al cuadro guayaquileño. Mueve Nazareno. Va el balón para Glendis Mina. Forcejea Mina entre dos. La va a ganar. La ganó. Ay, peligro. Se fue. Se escapó hasta el primero. Ataca 9 de octubre. Sigue Glendis Mina que se demora en centrar. Se demora demasiado. Se la sacan. Para mi córner. ¿Qué dice el árbitro? Sí, córner. Tile de esquina. En octubrino. Tercero del partido. En forma CR. Satelital 0-9. 0-0 técnico. 9-0 estadio Los Chirijos. El milagro que hace años me voy a... Linda ciudad. Sí, yo tampoco. ¿Y vendré loco? En modo loco. Oye, solo tiene un problema ese estadio. Nada más. Ah. Las cabinas. Pues sí. Uy, mi cuento. Claro que sí. Ahí viene Cortés con el centro. Arriba. Golpe de cabeza. El balón pica fuera del área. ¿Quién fue el que cabeció? Me parece que fue Becerra, ¿eh? Se metía como nueve. Ahora hay falta de verjes. Falta de verjes sobre armas. Este saludo a los creativos. Hay infracción. Tiro libre y que responde al cuadro ambateño. Informa CR. Satelital ya se juega minutos nueve con treinta de esta primera parte. El gol es la esencia del fútbol y a las diez de la mañana llega a Master Gol. Con Alfredo Pino, Argote, Juan Diego Cordejo, Juan Luis Fensalide y Gabriela Jurado. Oiga, ¿y a qué hora es Mundideportes? Espérese que ya mi hijo va, ya mi hijo va. Le tomaba la lección y nada mal. Bueno, ahí va a sacar el portero. El portero Chávez con derecha. Arriba, campo de nueve de octubre. Golpe de cabeza por parte de Jaramillo. Pelea Tapiero, la saca bien. Vino para armas. Insisto, reitero, repito, mejor técnico, ¿eh? Está jugando mejor el equipo ambateño. Balón que deriva en círculo central. Se lo encuentra allí el jugador Quintero. Va con Medranda. La tira a la izquierda, atención, busca Villalba. La gana bien Medina. Rompe y arma con carrera. No estuvo atento Jaramillo. La perdió con Palacios. Recupera y viene Vergés porque Jaramillo estaba dormido. Ha recuperado ahora el jugador Lucas. Lucas para Becerra. Arma la acción desde el fondo. 0-0 el partido. Se viene el 9 de octubre. Se viene Becerra. Va tocando con Lucas. Viene a marcar caminando. Por cierto, Palacios. Sigue Lucas. Se acomoda con la pelota. Intenta dominar. Va tocando hacia adelante. Vino para Jaramillo. Jaramillo retrocede. Otra vez con Lucas. Se arma a Cortés. Pide Vergés. Va con Jaramillo. Marca Tapiero. Pelota al fondo. Otra vez recibe el equipo octubrino en campo propio. Se viene con Becerra que cruza la mitad del terreno. Va tocando hacia la izquierda. Vino para Nazareno. Hace quiebre para escapar de Estupiñán. Sigue Nazareno. Conduce y toca al círculo central. Va con Jaramillo. Lo llama Vergés. Atropella a Jiménez. Pelota arriba. Está picando Carrera. Al salir del balón salió uno más. Ahí saca el lateral. Corresponde al técnico. Oye, Juanito. Le han encontrado una buena posición a Vergés, ¿no? Claro, claro. Porque justamente el tema creativo de Vergés le puede favorecer bastante al 9 de octubre cuando se trate de abrir la cancha, ¿no? O sea, es justamente esa posición un poco más retrasada a lo que presentaba en el gualaseo. Pero en todo caso lo importante sería acoplarse. Acerca de eso, por ejemplo, también habría que decirle que defensivamente el 9 de octubre se ve un poco desbalanceado, a mi parecer, en el tema de retroceso. En el ataque no le veo mayor inconveniente, pero es justamente cuando le toca retroceder que el técnico universitario por estos 10, 11 minutos que ya van del encuentro tiene todavía, bueno, tiene buen arresto físico y eso obviamente le hace llegar con mayor cantidad de jugadores al área rival, ¿no? Entonces, por ese lado, el tema pendiente del 9 de octubre. Ya prácticamente más de 10 minutos del encuentro el primer tiempo. Y ahí venía Villalba, la perdía con Jaramillo. Pelota afuera, lateral, corresponde al equipo ambateño. Que reitero, insisto, luce mejor, ¿eh? En 12 ya. 12 minutos con 15 segundos. 0-0 el partido. Para mí falta de Jaramillo. No dice el árbitro. Recuperando estaba Tapiero. La perdió. La gana el Ojo. Va para Cortés. La adelanta mucho. Limpio. Limpio. Lo vi limpio. Y de falta, pero yo sí lo vi limpio. Esta vez coincido con el árbitro. Va perdiendo la pelota el 9 de octubre. Recupera Tapiero. Arma la acción para el fondo. Baja un Quintero. Se viene Dennis. Dennis Quintero que toca. Va para Armas. Cruza la mitad del terreno. Viene a marcar Vergés. Se arrepiente de subir Armas y retrocede. Otra vez para Quintero. Quintero arriba. Al pique de Palacios. Se demora en picar. Está ganando bien la pelota Lucas. Nombró poco a Palacios. Nombró nada a Garcés. Porque los delanteros están medio apagados, don Juan Freire. Así es. En el caso del 9 de octubre ocurre esta situación que por ahí está un poco inconexo el equipo octubrino. O sea, recibe muy incómodo, no tiene una seguidilla de pases. Quiere salir por abajo. Quiere salir jugando el 9 de octubre. Pero no logra llegar al área rival por ese método. ¿Qué debería por ahí proponer el equipo del Pechón León? Es justamente hacer un recorrido mayor en el tema de recuperación desde su propia cancha. Y en ese sentido ser más colaborativo, se podría denominar. Para que le llegue un balón a Garcés que no tenga esa necesidad, como ya se lo ha visto muchas tantas veces a Carlos Garcés, de tener que bajar a recuperar el balón en un área donde no es de un delantero nuevo. Ahí estaba precisamente Garcés recuperando pelota en la mitad del campo. Se le entrega Carrera otra vez a Garcés. Suelta con Vergés. Cambia a la izquierda. Pica Nazareno. Llegará Glendis. La pone al piso. Mina vino para Nazareno. Atención, marca Estupiñán. Pelota atrás. Ahí la tiene otra vez Jaramillo. Jaramillo conduce. Lo llama, lo controla desprevenido. Avergés recibe la pelota. Logra meter un pase largo en profundidad. Pica allí Glendis. Mina en Oxay. Sí, señor. Coincido con el línea. Tiro libre en Bateña. Informa CR, satelital con el tiempo. Tiempo, tiempo de juego. Catorce con quince ya de esta primera parte. El marcador se lo cuento yo aquí en Los Chirijos de Milagro. Cero, nueve. Cero técnico universitario. Ya mismo. Guaulaceo. Liga de Quito. Correcto. Oiga, tenemos que corregir. No había Oxay, ¿eh? Se equivocó en línea, ¿eh? Se equivocó el juez de línea, don Juan Freire. Es que esta cancha se presta para eso. Me recordaba justamente el partido contra Orense. En el empate del equipo Orense se generaba mucha duda por si había entrado o no el balón, por ejemplo. Hoy por hoy es un fuera de juego, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se genera una duda ya de un posible gol? Esta cancha se presenta para eso, tanto así la cámara también, que nos da la imagen del partido para Dugaran, porque todavía es como muy baja. No sé cómo explicarlo, la verdad, pero en ese sentido, en la línea perpendicular, que principalmente apoya al juez de línea, no le ayuda, ¿no? Entonces, ahorita se genera este problema, ¿no? De fuera de juego. Le hago una pregunta. ¿Hay bar aquí? No, ¿no? Sí, abajo de las cabinas hay un bar. Venden cosas ricas. Pero me refiero a Video Assistant. No, o sea, todavía no lo han mandado. Me dio toda la impresión de que hubo una mano ahorita en el área, ¿eh? Centro de Estupiñán. Me dio toda la sensación de que le pegó en la mano al hombre del 9 de octubre. El pajarito que tiene don Juan le está diciendo que no fue en mano. Así lo escucho, ¿eh? Así lo escucho el canto del pajarito. Vamos a ver si cantamos un gol también nosotros. Pelota arriba, se defiende el equipo de técnico. Golpe de cabeza por parte de Medranda. Venía para el jugador Palacios. La puso al claro, pero ahí no había nadie. Se complica la vida solito. El jugador Lucas manda afuera al lateral ofensivo. Corresponde al equipo ambateño. 0-0 el partido. 16 minutos con 10 segundos. Transmite la CR Satellital. Y viene a paso lento. Alejandro Villalba para hacer efectivo el saque. Mueve allí para el equipo ambateño con Palacios. Enreda dentro del área que la va a perder. La perdió nomás con Medina. Este es Junior Medina. La perdió. Hay peligro. Vino para Villalba. Vértice del área. Hace un quiebre para escapar de la marcación de Lucas. La pone por bajo. Está atento bien Jaramillo. Saca esa pelota. Arma con el loco. La esconde el loco. Va Cortés. Tiró para Glendis Mina. Corretea. Nazareno por afuera. Sigue Glendis que no se decide. Cruza la mitad del campo. Ya se armó todo técnico. Por Dios. Ya se armó todo técnico. Se demoró un mundo Glendis Mina en soltar esa pelota. Ahí la tiene loco. Pincha arriba. Está picando carrera. Golpe de cabeza por parte de Medranda. Saldrá la pelota. No salió. Hay falta para mí del hombre de técnico que no dice el árbitro. Tampoco en línea. El balón deriva. Poder de Lucas. Maneja y toca en campo de técnico. Va para Jaramillo. Se abre el jugador Nazareno. Va con Cortés. No pudo armas. Pelota al fondo. Ahí recibe la pelota en campo de 9 de octubre. Becerra. La cambia a la izquierda. Va para Nazareno. De primero el toque de pelota para Glendis Mina. Mina para Cortés. Escapa de la marcación. Sigue Cortés. Cerca del área. Intenta escapar. Última línea. Sigue Cortés. Escapó. Hay peligro vender el centro. Se va a relimpio para mí. Armas dice el árbitro que sí, que tengo razón, que estoy viendo bien. Saca bien la pelota para el equipo del técnico universitario. Buscan a pata. Ah, no llega a pata. Recupera Jaramillo. De pegar. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de 9 de octubre! ¡Gol! ¡Renny Jaramillo! Potente disparo con la zurda. Justo cuando perdía la pelota el equipo del 9 de octubre. El equipo del técnico universitario no pudo irman a la acción para armar un contragolpe. Y al final se escribe a los 17 y fracción del primer tiempo la primera conquista. ¡Golazo de 9 de octubre! Cuando mejor estaba el equipo del técnico universitario. Cae la primera para el equipo dueño de casa aquí en Milagro. ¡Gol de Renny Jaramillo! ¡Gol de 9 de octubre! 9 de octubre 1. Técnico universitario 0. Ese gol, ese gol, ese gol. ¡Cántelo! ¡Grítelo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Se jugaban 17 minutos de esta primera parte de información. De redes satelitales en el marcador aquí en Los Chirijos de Milagro. 1-9. Cero técnico universitario. Juanito. Me parece que es Rangel el que da mal a la devolución de este técnico universitario. Y por ahí la vivenza de Renny Jaramillo. Renny Jaramillo del medio campo para adelante creo que es el menos ofensivo. Entrevergés, Cortés, etcétera. Vendimina. El propio Garcés. Pero es el que se anima. Es el que se anima porque recibe el balón prácticamente solo frente al arco. Y sí tiene un cierto efecto ese balón al entrar. Nada que hacer. Nada que hacer tenía a Walter Chávez para ese encuentro. 1-0 para el 9 de octubre a favor del técnico universitario. Y se viene de contra. Otra vez Carrera. Ataca 9 de octubre que va a buscar el segundo. Sigue Carrera que intenta desbordar. La puso al claro pero lo hizo mal. Se emocionó. Se emocionó. Otro que está emocionado es el pajarito. Ahí está el pajarito. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Va recuperando pelota técnico universitario. Venía a buscar armas. Soltó para Villalba. Otra vez por dentro. Vino para armas. Marcas Jaramillo. Balón de Palacios. Otra vez con armas. Peligro. Le puede pegar. Le queda a Villalba. Atención. Le pega al arco. Le pega mordido. El balón dando bote. Llegará facilito. A poder del portero. Escobar. Informa CR Satellital. Sale el medio diez para estar bien informado a las doce horas. Llega el informador con Patricia Aguilera. Ya se juegan veinte minutos de esta primera parte. Uno nueve cero técnico universitario. Y viene saliendo otra vez el equipo octubrino. Con el jugador Becerra. Becerra con Nazareno. Marcas tu piñán. Para mí se le fue a Nazareno. No dijo en línea. Arriba. Golpe de cabeza de Medranda. Saca bien para Tapiero. Se viene Steven. Maneja en el círculo central. Ordena a sus compañeros. Atención. Balón de armas. Le va a devolver Steven. Va nomás para Tapiero. Maneja el colombiano. Le entrega a Juan David. Ahí va Jiménez. La tira a la derecha. Pica pata. Llega pata. Combina con Estupiñán. Sigue Estupiñán. Profundiza con Jiménez. Hay peligro. Última línea centro. Que llega para la presencia de Palacios. El balón se fue. Saque de arco. No sé si la rasguñaba Lucas al córner. El árbitro dice simplemente saque de arco. Y corresponde a nueve de octubre. Informa CR Satellital Juanito. Sí, sí. Bueno. Nada. Lo que quería. Habría que comentar en este caso. Es cómo llega el gol. Gabriel Cortés. Que no es su posición. Como un media punta. No. Se ubica más como extremo. Y trata de disputar la pelea. O pelea el balón hasta el. Hasta el. Hasta el. Tiro de esquina. ¿No? O sea. Y bueno. No logra ganarlo. Pero fue buena la intención. En octubre. Que por carril central. Repito. Me parece que. No tenía. No estaba teniendo un buen desembolimiento. No tenía seguridad en el pase. Por carril central. Esta clase de jugadores. Gabriel Cortés. Se proyecta sobre la banda izquierda. Y gana. Gana sobre tres jugadores. Le genera esta superioridad numérica. Que después. Renni Jaramillo la aprovecha. Y que desemboca en el gol. Como decíamos. No tenía las acciones. De más claras el gol. El 9 de octubre. Pero. En esta clase de jugadores. Donde tiene esta clase de recursos. Pues bueno. Aparecen. Y. Favorablemente. Por el 9 de octubre. No venía haciendo un buen partido. Pero. Lo asienta mucho más. En este 9 de octubre. Ya. En esta parte del primer tiempo. Lo asienta. Y ya se ve. Con otro semblante. Al equipo octubrino. Ha entrado en confianza. ¿No? Ha entrado en calor. Ha entrado en confianza. El equipo del 9 de octubre. Ya con la ventaja. Y aquí maneja la pelota. El técnico universitario. Este es Armas. La busca. Palacios. Pelota arriba. El pique de Villalba. Mete la cabeza. A Medina. Le queda Palacios. Que está habilitado. Hay peligro. Se viene el técnico. Escapó Palacios. Atención. Va a levantar el centro. Se demoró una eternidad y media. En levantar el centro. Y se le fue la pelota. Para mí a saque de arco. Para mí a saque de arco. Reclaman córner. Y sí. Es saque de arco definitivamente. Saque de arco para el equipo octubrino. 22 minutos y medio. Déjenme ver la repetición por si acaso. Sí. Sí. Saque de arco. No era córner. Se demoró bastante Palacios. Ganó ese quiebre. Al final se demoró. A ver. Córner finalmente dice el árbitro. Me dice córner. Pero hay un hombre caído en 9 de octubre. Hay un hombre caído. Me parece que es Becerra. No. Ese no es Becerra. A ver. Es Medina. Que está sentido. Jonier Medina. Le duele mucho. Deó córner el árbitro. ¿Sí? Sí. Jonier Medina estamos hablando. Se agarra la pierna. O sea. Se agarra la parte posterior de la pierna. Pero solo. Y también el caso ahí de. Bueno. De Palacios. Va en la disputa el balón con Palacios. Y parece que es extrema. Demasiado Medina. Sí. Demasiado. Y el pie izquierdo. Se le tironea la pierna izquierda. Y el pie. Cambio le están pidiendo. Queda incrustado en el césped. Sí, señor. Están pidiendo cambio. Igualito que me iré dando yo. Igualito. Ven. Cambio. Pide cambio. Sí. Yo también pido cambio. Pero no puedo cambiar. Claro. Claro. Por supuesto. Bueno. Lo van a retirar a Jonier Medina. Lamentable. No tuvo nada que ver Bayron Palacios. Él le estiró mucho la pierna. Y al estirar la pierna derecha. La izquierda se le quedó incrustada en el césped. Lamentable. Ojalá no sea de consideración. Lo van a sacar a Jonier Medina por esto. Luego vendrá un córner a favor del técnico universitario Don Juan Freire. Sí, se viene, bueno, también el córner para el técnico universitario. Lo termina ganando este córner el Bayron Palacios, pese a que no consiguió lanzar un centro o un tiro al arco. Ya están calentando algunos jugadores del 9 de octubre. Vamos a ver finalmente quién sería el cambio para este lateral derecho del 9 de octubre. Un día Montero por ahí. Montero caliente. Pero me sorprendería. O sea, a menos que haga un tipo, un repliegue, ¿no? Por parte del 31, Glenn Dismina. O sea, que cambie. Porque esa es la única posición. Ahí viene el córner arriba. Ah, golpe de cabeza. Rechaza. El defensor BCR y se arma la contra. Atención. Se viene Carrera. Solito contra el mundo. Sigue Carrera. Escondió la pelota. La sacó Jiménez. Saque lateral. Pegó en Carrera. Bueno. Saque lateral. Corresponde al técnico. Termina su idea, don Juan Freire. Sí, como decíamos, está ahí. Se figura que Jefferson Montero ya está haciendo el precalentamiento, el calentamiento, ¿no? Pero sobre todas las cosas hay otros jugadores. Vamos a ver finalmente. No creería que Jefferson Montero esté para el cambio en estos minutos por la posición. Glenn Dismina lo ocupa y creo que ha hecho un trabajo aceptable por esa banda Glenn Dismina en este primer tiempo. Más que todo por esa banda lateral derecho que queda en Medina. Esperemos. Bueno, vamos a ver finalmente la indicación de quién hace el ingreso al pechón para el cambio, ¿no? Hay otro córner para técnico. Anótelo, don Javier. Punto. Ahí viene el centro. Arriba. Tapiero. No pudo cabecear. Marcó Garcés. Como defensa. Como defensa está mejor que como nueve. Ahí está recuperando Palacios. Suelta para pata. Sigue Elvis. La pone profunda al pique de Estupiñán. Atención. Sigue Estupiñán. Media vuelta. Quiere escapar de Becerra. Cerca del banderín del córner. Sigue Estupiñán que no la suelta. La va a perder. Logró meter el pase para Villalba que está cambiado de lado. Marcó Glendis. La saca Mina. Mina arriba. Recupera con todo. Otra vez el jugador Quintero. Atención. La tiró para pata. Centro de pata. Arriba. Y portero Escobar. Tranquilo y seguro. Se queda con la pelota. Y usted quédese con la número 1 CR. Satellitán en el tiempo. Tiempo de juego. 26.40 ya de esta primera parte del marcador. Aquí los Chirijos de Milagro. 1-9. Cero técnico universitario. Y aquí sale con la pelota mano de Lucas. Le entrega Jaramillo. Marcó el golazo con el que gana 9 de octubre 1-0. Va tocando el balón para la presencia de Carrera. Este otra vez con Lucas. Lucas para impulsar. Busca allí el Oco. Va Cortés con Carrera. Le pide Vergés por el centro. Sigue Carrera que no se decide. Manda con Lucas. Lucas arriba. Recuperaba a medias. Jaramillo la perdió. Recupera sin embargo Garcés. La tiró para el Oco. Se juntaron los ex Barcelona. Va jugando el Oco. Hacia la izquierda. Ha picado Nazareno. Recibe Glendis Mina. Avanza en gran carrera. Atención peligro. Mete el pase. Busca el segundo 9 de octubre. La sigue teniendo Nazareno. Con la tibia marca de Rangel. Atención marca Pata también al córner. Desvío de Elvis Pata. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Octubrino. Séptimo del partido. Y vendrá el córner para el equipo de 9 de octubre. ¿Quién le va a pegar? Seguramente el Oco. En modo loco. En modo cortés. Y antes del cambio. En el equipo octubrino. Don Juan Freire. Sí, como probable jugador que podría ocupar esa posición, hablamos de Wilmer Meneses. Este jugador como lateral izquierdo podría ser la sustitución para este caso con la salida de Medina, ¿no? Bueno, ya lo vemos a Montero. Ya lo vemos a Montero. Anótelo con el 20. Jeff. Jefferson Montero. Y ahí viene el córner del Oco. Arriba sale el arquero, Chávez. Esmanote esa pelota. Está buscando Montero que entra al frequecito. Como no le yuga. No alcanza esta pelota. Recupera Juan David Jiménez. Tiró para armas. Hay peligro. Engancha armas. Escapó con qué facilidad de Lucas. Qué buen jugador es armas. Intenta pasar. Falta fuerte de Garcés. Falta fuerte. Se queda reclamando armas con toda la razón. El árbitro dice que no. El señor González dijo siga, siga. Le queda Montero. Taquito de Garcés. La regaló, Carlos. La regaló a Estupiñán. Se viene Estupiñán. Arma la acción con armas. Valga la redundancia. Sigue Diego. La tira profunda. Pica a Villalba. Va a ganar la pelota. Becerra forcejea a Villalba. Al final la sacó mal. Becerra. Qué peligro. Recupera Palacios. Se está jugando bien Bayron. Adentro del área. Hay peligro. Está el empate. Le pega. ¡Arcó! Afuera. Cerquita del palo derecho del portero Escobar. Insisto. Está jugando bien Bayron Palacios. Don Juan Freire. Tuvo una similar en el tiro anterior que se ganó un córner. Bayron Palacios hace ese 1-2. El ex delantero también del Emelec, por ejemplo. Del Macará, que también estuvo figurando en el otro cuadro de la provincia del Tunguragua. Y se enfrenta un mano a mano. Bueno, finalmente Escobar, bueno, lo recibe ese tiro y lo manda a tiro de esquina a otro para el técnico universitario. Bueno, no, no, no fue córner esta vez. Esta vez no. Ahí se ha quedado. Simplemente mueve Nazareno. La pone al piso. Viene a marcar Estupiñán. Pelota arriba de Giovanni Nazareno. Golpe de cabeza de Dani Quintero. No pudo Tapiero. Va recuperando Garcés. Mete el cuerpo allí. Medranda. Saca limpio, dice el árbitro. Sí, no había falta. Se arma allí. Medranda. Sale desde el fondo. Pelota arriba a tierra de nadie. Hace cortina simplemente Manuel Lucas. Y tranquilo y seguro llega. El portero Escobar para quedarse con la pelota. Y gana 9 de octubre 1-0. Transmite la CRS satelital. Va con la pelota el portero Escobar. Lo invita a armas a que venga a querer quitársela. Entonces así gana tiempo, gana segunditos. Ahí pone al piso. Va a devolverlo con la pierna derecha. Largo a campo contrario. Pelota que busca Garcés. Golpe de cabeza por parte de Dani Quintero. Recupera pelota. El equipo de técnico por parte de Tapiero. Va recibiendo de Villalba. Sigue Tapiero. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va Steven Tapiero? Retrocede mucho. Le entrega la pelota a Medranda. Va de pinceladita. El toque de pelota que vino para armas. La tira a la izquierda. Atención. Pica Villalba. Se mete Villalba. Atención. Va a venir el centro. Va a venir el centro. Centro arriba. ¡El arquero! Aflojaba en primera. En segunda. Se quedó con la pelota a través de Medranda. Invadiendo zona del equipo de 9 de octubre. Pero estuvo atento el portero Escobar. Don Juan Freire. Sí, seguro. Seguro Escobar a ese tiro. Sin mucha potencia. Creería que por ahí Medranda tenía la posibilidad de lanzar un centro. Pero finalmente le agarra con seguridad al arquero octubrino. Centro de Montero. Golpe de cabeza de Garcés. La pelota pegó en el palo. Déjeme ver de afuera, creo. Déjeme ver la repetición para salir de la duda. Sí, la base de afuera del palo. No es la base del centro del palo. Es afuera. Y de todos modos, casi llega, ¿no, Don Juan? Buen centro, digo, de Montero. La primera inserción de Jefferson Montero. La turbina. Ese recorte conocido. Y que gana con facilidad. Eso creo que de aquí al final del encuentro. Jefferson Montero nos va a ofrecer esa clase de jugada que no falla. Esperemos que Garcés, en el sentido de recuperarse, encontrarse con el gol, conecte de mejor manera. Pero la intención fue buena de Garcés también. No hay que merecerle. Y aquí va recuperando el Vispata. Va combinando con Estupiñán. Devuelve a Villalba. Pincha arriba. El pique de Palacio. Se le va alquero. Y se queda con la pelota. El portero Rubén Escobar. Para el 9 de octubre. Ya 31 minutos de esta primera parte. El marcador aquí en los Tiringos de Milagros. Uno para nueve. Cero técnico universitario. Las tardes son de constante y permanente información deportiva en Mundi Deportes. Y a la una de la tarde una charla de amigos. Se convierte en un entretiempo deportivo. Sintoiza a las 13 horas. Entretiempo por CRS. Qué bueno. Sí, señor. Acaba saliendo otra vez el equipo de 9 de octubre con Jofferson Mantero. No puede salir. Lo marcan. Lo asedian. Da la espalda al que lo marca. La va a perder. Pegó la pelota en Palacios. No hay nada, dice el árbitro. Que siga. Oiga, don Juan Freire. Dígame. Usted le ve el dorsal al portero Rubén Escobar. El número, ¿cómo lo tiene escrito? Tengo entendido que es el 12, ¿no? Sí, sí. Pero no le parece que está escrito. Parece que estuviera escrito con marcador. Con marcador, sí. Me da la impresión, no sé. Sería, pero... Porque del 1 al 12 agrega nomás. No habría mayor diferencia. O sea, no sé. A lo mejor es así, ¿no? La textura. Yo no creo que no hayan podido tener un buen estado. Trampado ahí, bonito, ¿no? Pero no sé. De lejos me da esa impresión. Parece que está pintado con marcador el número del portero. Acá sale armas para el equipo universitario. Gana el 9 de octubre 1-0. Se viene con la pelota Rangel. Maneja el etérico con la marca de Cortés. Pega en el loco, va afuera. Pegó en el loco. Ahí lateral corresponde al técnico. Repetimos, hoy juega de negro y plomo. El equipo ambateño. Uniforme alterno para el equipo del rodillo rojo. Que hoy no juega de rojo. Y vamos a ver, pata. Viene a pedir Estupiñán. Movió pata. Buen saque para Palacios. Que pierde la pelota. Falta, dice el árbitro. Para mí se votó, Bayron. Ahí tiro libre y corresponde a los ambateños. Informa CRS Atletal por el mundo. Por el resumen semanal. Lo más sobresaliente, noticias, deporte, espectáculos, curiosidades. Aéctotas, historias, contadas y comentadas por Alfredo Pinoar. Gote Quiroz. Los sábados y domingos por CRS Atletal. Vamos a ver qué consecuencia trae el tiro libre. Tramo final del primer tiempo. Gana 9 de octubre 1-0. Con el golazo de Reni Jaramillo. Atención. Inquieto el portero Rubén Escobar. Ordenando a sus compañeros. Atacantes y defensores adentro de la media luna. A forcejear de derecha al centro. El tiro libre. No digo de derecha a izquierda porque en izquierda ya no está el arco. Así que bueno. Un hombre en barrera. Vergés. El candidato. Armas. Da la orden al árbitro. Centro de armas. Arriba. Sara del portero Escobar. Manotea. No, 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 no. No terminó manoteando. Pensé que iba a manotear. Se quedó con la pelota. Firme el portero, don Juan Freire. Sí, ese tiro, bueno, de Diego Armas, que es el dueño de la pelota parada en técnico universitario. Lanza este tipo centro abierto para que llegue al primer palo Palacios o por ahí otro de los jugadores. Por ejemplo, Tapiero. Pero finalmente el arquero Escobar sale con mucha seguridad. Se agarra el balón y no pasa mayores este tiro de esquina. Acaba la carga Montero. Tiro para Vergés. Quiebre de Vergés. Le pegaron a Montero. Le pegó Juan David. Le pegó a Montero. Ahí recibe la pelota Jaramillo. Jaramillo traslada por abajo. Venía el balón para Becerra. La tira como desinteresado. No pudo ganar por eso la pelota. Glendis Mina recupera, sin embargo, Becerra. La pelota que él pasó mal. La termina recuperando. Vino para Glendis Mina. Adelanta para El Oco con la marca de Rangel. Sigue El Oco. Hábil. La acción, el dribbling. Bonito. Quiere escapar de dos. No pudo. La ganó Pata. Sigue Estupiñán pidiendo la pelota Elvis Pata. Sigue Estupiñán. Escapó del primero, del segundo. No pudo con el tercero. La sacó Becerra, lateral ambateño. Visite nuestra página web www.cr.com.es. 35 ya de esta primera parte. 1-9-0 técnico universitario. Pelota arriba que busca Bayron Palacios. No puede. Hay falta de Becerra. Hay falta de Becerra, dice el árbitro. Tiro libre y corresponde a los de rodillo que hoy juegan de plomo y negro. La toma el colombiano. Va Tapiero. Tapiero por el centro. Va la pelota a poder de Medranda. Busca Denis Quintero. Recibe Denis Quintero. Juego otra vez para Medranda. Campo propio para el equipo del técnico universitario. Pide Jiménez. Marca Garcés. Pelota al círculo central. Ahí recibe Tapiero. Se abre armas. Pelota arriba de Tapiero. Pincho largo al pique de Estupiñán. Adentro del área. Marca Nazareno. Sigue Estupiñán. Está el empate. Hay peligro. Pelota arriba en centro. El segundo palo. Jiménez de cabeza. Ahí le queda Palacios de taco. ¡Oh, increíble! De Taquito casi casi va a ir a un palacio. Se ha salvado. El 9 de octubre estuvo atento Becerra para quedarse con la pelota, don Juan Freire. Bueno, como decíamos, el técnico universitario tiene este recurso que no aparece durante todo el encuentro, pero cuando aparece es letal. O sea, es el tema de proyectar un central con tiros largos. Gran pelota de Palacios. Este está el empate. Centro. Razo. Cabina para Villalba. ¡Arquero! Disculpe usted, don Juan Freire, pero por poquito y caía el gol del empate del técnico universitario. Gran pase de Bayron Palacios. Sí, en las acciones de peligro para el técnico universitario. Como decíamos en la anterior, Palacios me parece que la intención era como dar un pase, un taco. Pero tenía que hacerlo de manera más sólida, más firme, porque estaba rendido el arquero del 9 de octubre. Entonces, el recurso no le sirvió a Bayron Palacios. Hubiera sido, la verdad, que un gol de bonita factura, porque justamente nace, como digo, una proyección de central Tapiero. Un tiro largo y una pared ahí dentro del área pequeña. Bayron Palacios tenía de marcar eso un verdadero golazo. Y a jugada seguida también, el 9 de octubre se encuentra con esta clase de superioridad numérica dentro del área chica del 9 de octubre. Encuentra este recurso. Bayron Palacios solo, me parece que no hace mucho, pero cuando se asocia, genera mayor peligro. Es correcto, sí señor. Acayoxay, del propio Bayron Palacios, que me parece candidato a ser uno de los mejores del partido en lo que va del mismo, en lo que va del partido. Lo veo bien a Bayron Palacios en este compromiso. Treinta y ocho con veinte, treinta y ocho minutos con veinte segundos. Uno a cero, gana el 9 de octubre. Don Javier. Informa CR, satelital, de lunes a viernes de ocho a diez de la mañana. Deporten en el Ecuador del Mundo, con Pedro Merchan, Gustavo Yepes y la guapísima Cisne Pardo. Treinta y ocho con... Pérezé con cuarenta ya. Uno nueve cero, técnico universitario. Y ahí va Joaquín Vergés, la tira al fondo para que salga el portero Escobar. Se junta con Becerra, lo asedia Estupiñán, pelota arriba de Becerra, pica Cortés habilitado. Golpe de cabeza, la pedranda, hiciste Garcés, la pone al piso, marca Tapiero para mí con la mano. Sí, dice el árbitro que sí, que sigo viendo bien, que tenemos bien puestos los lentes. Ahí, tiro libre octubrino. Mete miedo el tiro si le pega Cortés, don Juan Freire. Bueno, parece que la pide Vergés. Joaquín Vergés también tiene buena arma. También está Cortés, como dice, ya lo denomina aquí de manera correcta, Mal Castro. Y bueno, un tiro tipo de la semiluna, sobre la semiluna, es bastante peligroso. Veamos si es que aparece la magia de uno de estos dos tiradores. Falta de pocos minutos para que termine el primer tiempo. Vamos a ver. Algo, algo distante, pero tienen un misil, los dos, sobre todo el loco. Hay tres, cuatro en barrera. Quiere Vergés. Quiere el loco. Quiere Vergés. Quiere el loco. Da la orden al árbitro. ¡El loco al arco! ¡Arriba! ¡El arquero! ¡Chávez al córner! ¡Walter Chávez se ha salvado técnico! Tiro de esquina octubrino. Octavo del partido. ¡Qué tirazo de loco, don Juan! Le pegó con furia. Bueno, con furia y con cariño, en todo caso. Va bien posicionado. Chávez lo hace de buena manera. Lo despeja y manda el córner, ¿no? Y vender el córner esta vez de Vergés. Joaquín para impulsar. Viene el centro, arriba sale Chávez. Y tranquilo y seguro se queda con la pelota. No pierde tiempo. Manda a jugar. Se arma la contra. Ahí va aplicando Estupiñán. Golpe de cabeza. Acomodó. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nadie. Entraba Armas. Se equivocó, en mi gusto, Estupiñán con esa pelota. Ahí está fallando el defensor. Le queda Garcés. Hay peligro. Falló Quintero. Le quedaba a Garcés. Juega atrás con Montero. Se demora Montero. Tiró para Jaramillo. Escapa de Villalba. Sigue Jaramillo. La quiere cambiar a la izquierda. Marca Armas. Pelota al medio. Ataca a la del octubre. Campo de técnico. Va con Becerra. Pelota complicada, pero llega bien Nazareno. Quintena un túnel para escapar de Estupiñán. Marca Armas. Otro quiebre de Nazareno. Se metiendo a ganar peligro. La puso profunda. Rompe y saca Arangel. No iba a alcanzar el loco. El pase de Nazareno. El pase final fue malo. Borsejea Balacios. Golpe de cabeza de Jaramillo. Gana la pelota en la mitad del campo. Becerra manda atrás para el portero Rubén Escobar, que se queda con la pelota. Informa CR Satelletal. Ya 41 minutos. 1-9 de octubre. 0 técnico universitario. No se olvide de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Deportes en el Ecuador del Mundo. Con Pedro Merchan, Gustavo Ayepes y la guapa Cisna Pardo. Ahí la tenía Carrera. Hay peligro. Última línea. Marca Quintero. Pelota de Carrera. Juega atrás para Montero. Montero al centro. Vino para Jaramillo con la marca de Jiménez. Juega atrás. Ahí la tiene Vergés. La deja pasar con Lucas. Lucas con Becerra. No pudo. Palacios otra vez. Lucas lo llama Vergés. La está pidiendo Jaramillo. Marca Tapiero. Gana 9 de octubre 1-0. Ataca Lucas. Lucas por bajo. Ahí va con Jaramillo. No pudo marcar armas. Tampoco Tapiero. Otra vez con Lucas. Lucas impulsa arriba. Al área que defiende Chávez. Ha picado Glendis Mina. Marca Pata. Ahí le quedaba a Pata para mi córner de Pata. ¿Sí? El árbitro dice que otra vez tenemos la razón. Tiro de esquina a Octubrino. Décimo del partido. Reclama Elvis Pata. Pero fue clarito que le pegó a él. ¿Verdad, don Juan? Sí. Le pega. Le rebota. No obviamente sin intención. Pero la manda al córner. Me parece que estos minutos son de 9 de octubre. Los recupera. 9 de octubre. Anteriormente. Esto me balance. Como se podría decir. Son de momentos. Este momento es 9 de octubre. Anteriormente el técnico universitario ya ha sido disputado en el primer tiempo. Ahora es el córner del 9 de octubre. Ahí viene otra vez el loco. Le dijo Bregés. Voy yo. Centro arriba. Golpe de cabeza de Palacios. Insiste Jaramillo. Ataca 9 de octubre. Que busca el segundo. Se abre por la derecha. Sigue Jaramillo. Le pide Lucas. Escapó a Jaramillo. Gran figura. Ahí peligro. Está el segundo. Lo mete en el área. Ahí le queda Montero. Está por el arquero. Insiste Jefferson afuera. Increíble. Increíble. La dejó pasar inteligentemente esta vez Jarsbeth. Pero Montero no pudo definir. Don Juan Freire. No, pero un buen recurso de Carlos Garcés. Es verdad. Al dejar pasarlo. Porque Jefferson Montero había ocupado esa banda. La banda izquierda. Y reside solo frente al arco. En la primera instancia remata. Con potencia. Chávez lo recibe casi entre las piernas. Y en el segundo. Si se va más desviado. Fue la primera clara que tuvo Jefferson Montero. Normalmente no falla esta clase de oportunidades. Le da con todo. Pero finalmente el balón se va desviado. Y nada. Del tiro de portería no pasa. Cuarenta y tres y medio. Tramo final. Finalísimo del primer tiempo. Gana nueve de octubre uno cero. Ahí lateral corresponde a los visitantes. Lateral para técnico. Se insolenta un poquito. Jefferson Montero no quiere dar la pelota. Ahora sí se la termina dando a Elvis Pata. Se hace efectivo el saque. Ahí está Tupiñán. La tira arriba. ¿Qué dice línea? Debe ser una falta, ¿no? No creo que sea auxay. Porque en el saque lateral no hay auxay. Bueno. Ahí tiro libre que corresponde al equipo de nueve de octubre. En campo propio. Repito. Tramo final del primer tiempo. Ah, no. Mal saque, dice línea. Un mal saque. Bueno. No me percaté. Ahí está Nazareno. Volviendo al medio. Este es Jaramillo. Jaramillo con Nazareno que la tira arriba. Al pique de Cortés. No va a llegar. El pase fue malo. Ahí lateral corresponde a técnico. Informa CR Satellita ya cuarenta y cuatro con treinta. Uno nueve. Cero técnico universitario. Dos minutos de la noche. ¿Dos más? Bueno. Dos más entonces. Yo por acá no tengo todavía el aviso de la paleta, pero le creo a don Javier. Ahí viene a buscar a Estupiñán. Forcejea con Becerra. Sigue a Estupiñán. Media vuelta. Se acomoda dentro del área. Afuera de la misma. Mejor dicho Villalba. Pelea. Palacios. La pierde. Recupera a Jaramillo. Va a Jaramillo por el centro. Jugando para Carrera. Este es Glendis Mina. Glendis Mina entre dos. La va a perder. Recupera Jaramillo. Suelta por bajo. Vino para Vergés. Ataca Vergés. Acelera Vergés. Cruza la mitad del campo. La tira a la izquierda. Pica Montero. Marca con todo. Allí Elvis Pata. Forcejea con Montero. Se dieron, ¿eh? Se fueron dando. El lateral nomás dice el árbitro. Ahí viene el saque de El Loco. El Loco. Le fue pegando El Loco. Le fue dando a Rangel. En efecto, dos más. Don Juan Freire. ¿Le parece correcto? No, no ha habido mayor corte. Fuera de la lesión de Medina no se ha parado el partido, ¿no? Dos minutos que van a servir para, por ahí, dosificar el técnico universitario más la energía. Pensando ya en el segundo tiempo, qué cambios puede realizar el equipo de Tunguragua, ¿no? Y por parte del 9 de octubre también recordar por ahí que esta posición que está haciendo Jefferson Montero se la ha visto anteriormente, por ejemplo, en la selección ecuatoriana por la banda izquierda. Ocupando la banda izquierda, ganando la banda izquierda. Y ahí tiene un aliado como Gabriel Cortés. Veamos en el segundo tiempo qué puede ofrecer estos dos jugadores. Va la carga de Estupiñán. Hay peligro. Centro arriba. Está marcando Lucas. Llegó Villalba. Recupera Juan David. La pone al piso. Estupiñán recibió de Jiménez. Hay peligro. Se viene técnico. Sí, señor. Atención. Recupera Montero. Hace Quibere para escapar de la marcación por parte del jugador Estupiñán. Descargó con Nazareno. Se viene Giovanni. Punta izquierda. Impulsa arriba. El pique de Garcés. No va a llegar ni en moto ni en avión. Marca Rangel. Se hace un lío Rangel. Ahí está Rangel escapando de Garcés. Para mí falta, ¿no? Dice el árbitro. Recupera Garcés. Se la va dejando a Jaramillo. Adelanta para Garcés. No encontró a Montero. El pase de Garcés fue malo. Recupera Tapiero. Se viene Steven. La tiró para Pata. Pata para Estupiñán. Campo de 9 de octubre. Persigue Loco. Le fue acariciando los tobillos a Estupiñán. Que no hay nada, dice el árbitro. Recupera Tapiero. Círculo central. Viene con armas. Pica por afuera. Villalba. Marcó perfecto carrera. Se quedó con la pelota. Se la entrega a Garcés. 1 a 0 gana 9 de octubre. Se va a terminar el primer tiempo. Ahí la tiene Jaramillo. Hace un giro de cuerpo. Drilling. Bonito para escapar de la marcación de dos. Va tocando al fondo. Este es Becerra. Becerra con Lucas. Campo propio. Se viene el 9 de octubre. En el tramo final. Ya finalísimo. Quedan cinco segundos. No hay más, dice el árbitro. Pita de aquí. Termina. El primer tiempo. Final. 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 De los primeros 45 minutos. Resultado parcial. Claramente indica. 9 de octubre. Tiene 1. Técnico universitario. 0. Está ganando el 9 de octubre. 1 a 0. A técnico universitario de Ambato. Vendrán los comentarios a cargo de don Juan Freire. Aquí en la CRE Satellital. Antes, don Javier Farapias. Y la pausa. Muy bien. Usted ya lo presentó. Usted ya dijo que iba a comentar. No hay problema con eso. Juanito. Arranca usted con lo que ha sido este primer tiempo. 1 a 9. 0. Técnico universitario. Sí. Bueno. Este partido que arrancó a las cinco y media de la tarde. Cuando ya estaba cayendo un poco la tarde. El sol estaba poniéndose aquí en el estadio Los Chirijos de Milagro. En el encuentro del 9 de octubre. Y técnico universitario. Vamos a estar dando las incidencias, las estadísticas. También este resumen. Pero de entrada, de principio, denominar que este encuentro presentaba a estas ambas escuadras con un historial parecido. Nueve victorias para el 9 de octubre. Nueve victorias para el técnico universitario. Y un empate entre estas dos escuadras. En los primeros minutos, técnico universitario comienza a generar, mediante Diego Armas, mayor cantidad de fútbol. Mayor generación de fútbol por un tema netamente físico. Porque con esta línea de cinco que había propuesto el DT del técnico universitario, el español Vázquez. Había generado, con estos dos extremos, estos dos laterales interiores del técnico universitario. Había generado mayor posicionamiento. Entonces, mayor cantidad de jugadores en el área rival. Y eso le permitía al técnico universitario llegar de mejor manera. Cuando por ahí el 9 de octubre no tiene jugadores que en lo defensivo, decir que son muy colaborativos. O sea, son muy buenos en el tema creativo, en lo ofensivo, en el gol, en la creación. Pero en el tema de retroceso le estaba costando el 9 de octubre. Pero en los primeros minutos tuvo una de las claras, por ahí, principalmente a los 10, 11 minutos, el técnico universitario. Y, perdón, y más adelante, el 9 de octubre, también tenía, sufría de esto, que es en el retroceso, por ejemplo. De nominarlo de que el 9 de octubre tenía problemas en el retroceso cuando el técnico universitario proyectaba uno de sus centrales con tiros largos. En el caso también de Steven Tapiero se había ocurrido, o había ocurrido esa misma labor por parte del técnico universitario. Por ende, se veía mejor el técnico universitario. Más adelante, el 9 de octubre, comienza a darse cuenta de esta situación, que por carril central estaba perdiendo mucho el balón, principalmente en la mitad del campo, donde se genera todo. El 9 de octubre se veía un poco partido. Y a raíz de eso, el 9 de octubre comienza a ubicar a su medio punta por las bandas. Por ejemplo, el caso de Gabriel Cortés, ocurre que se va sobre la banda izquierda, un poco sorpresivo también, al minuto 17, para ser exactos, Gabriel Cortés va sobre la banda, el técnico universitario recupera con tres jugadores, mala devolución, y René Jaramillo lanza un tiro fortísimo con borde externo, y que con cierto efecto entra a marcar la primera para el 9 de octubre, que hasta esos minutos se había mostrado un poco partido en la mitad del campo del 9 de octubre, con ese golazo de René Jaramillo a unos 20 metros, casi entrando al área grande, baja al arquero Chávez, del técnico universitario, y marca la primera. Al minuto 31 ya se había generado el cambio Jefferson Montero, y este jugador Jefferson Montero, que a los 32 años todavía me parece que tiene mucho que ofrecer, por lo menos al medio local, a un equipo como el 9 de octubre, que ha buscado en esta segunda etapa los cambios que le salen por ahí de puesto del descenso. Jefferson Montero lo ha conseguido, gana con facilidad la banda, sobre la banda derecha, manda un centro, y Carlos Garcés no logra conectar sobre las mallas laterales, se va, y esa fue otra de las claras del 9 de octubre. El minuto 36 también vuelve a aparecer las incidencias para técnico universitario, cuando Bayron Palacios se asocia de mejor manera, y casi gana en un tipo de taco, un taco que frente al arco del 9 de octubre, sin mucha fuerza, hubiera sido el empate para el técnico universitario. Después, más adelante, para el minuto 43, otra clara, también el 9 de octubre, por banda derecha la gana uno de los jugadores, Glendis Mina, que gana la banda derecha, lanza el centro, para el punto central, para Carlos Garcés, pero la deja pasar. Y es justamente detrás que viene Jefferson Montero, que ya para ese minuto había tomado la banda izquierda, y tiene el arco solo, pero Chávez lo sabe en primera instancia, y en segunda instancia Jefferson Montero falla y la manda en los exteriores, y bueno, se le dio un tiro de porterías y mayor peligro, hasta este momento, hasta este resultado, el historial pasa a favorecer al equipo del 9 de octubre, con 10 victorias sobre 9 de técnico universitario, y bueno, esperemos que para el segundo tiempo las incidencias, las emociones sigan aquí en el estadio Los Chiris de Milagro, que para esta hora ya van a estar prendiendo las luminarias, porque ya va cayendo la tarde, la noche, aquí en Milagro, un clima que ya se vuelve un poco más agradable, ya hasta ahora de los 30 grados, ya se baja, va bajando la temperatura, y bueno, esperando que el segundo tiempo también nos ofrezca muchas emociones aquí, por ser redes satelitales, compañeros. Bueno. La seguimos, la seguimos mientras tanto, también recordar, por ejemplo, que este primer tiempo terminó con una posición del 50% para ambos equipos, ¿no? Y en el resumen uno podría decir, sabes que el primer tiempo favorece o fue de técnico universitario, otros dirían que fue del 9 de octubre, pero principalmente para este encuentro, en el tema físico, creo que ambas escuadras, creemos que ambas escuadras dosificaron energías para, a raíz de eso, encontrar momentos para atacar, para ser unos equipos más dominantes, equipos que, por ejemplo, el técnico universitario, pese a ser visitante, sea también un equipo dominante, ¿no? Entonces, en el resumen, este partido tuvo momentos, podría nominarse entre unos dos momentos para cada una de las cuadras, dividido entre unos cinco minutos para cada uno y el resto de, y el resto en campo neutral. Entonces, ahí se van dividiendo estos primeros 45 minutos para el 9 de octubre técnico universitario y en el caso, por ejemplo, de técnico universitario, cuenta con 48% de posición versus 52% del 9 de octubre, dos fueras de lugares para ambas escuadras, tres tiros al arco para el 9 de octubre, uno para el técnico universitario, dos faltas para el 9 de octubre, dos para el técnico universitario y cero tarjetas, ha marcado hasta ahora, ha tenido, no ha tenido mucha labor, por ahí, Gabriel González, ¿no? El árbitro central de este encuentro. Hasta ahora, en otros resultados, también recordar que la Católica venció por 2 a 1 al Muchurruna y también el lorense perdió contra el AUCAS 2-0 y este encuentro también, hasta ahora parcialmente, el 9 de octubre, técnico universitario, uno por cero. Para el segundo encuentro, para este segundo tiempo, recordar, por ejemplo, que ya arranca Jefferson Montero, que había arrancado desde la banda, desde la banca, perdón, desde la banca Jefferson Montero, y había ocupado una posición que había dejado justamente Medina, que salió sentido, el lateral Medina, ocupa, sale Medina por Jefferson Montero, jugador Carrera, pasa a ocupar el lateral derecho, Joaquín Vergés pasa a ocupar la posición de Carrera, que era como un creativo de recuperación, como un tipo 8, como un tipo 5, Joaquín Vergés y Jefferson Montero, pasa a ocupar la banda derecha como extremo por izquierda de la posición que anteriormente era ocupada por Joaquín Vergés. Sin embargo, recordemos que Jefferson Montero tiene por ahí ese liderazgo, esa facilidad por su talento de hacer que se cambie la banda por ahí cuando él considere necesario, y fue así que incluso en la parte final de este primer tiempo llegó de mayor peligro el 9 de octubre, cuando Jefferson Montero se va sobre la banda izquierda, por ejemplo, hay que recordar que al minuto 43 ocurrió esa posición clara para Jefferson Montero, que pudo haber sido la segunda del equipo octubrino, veamos si es que para este segundo tiempo se sigue manteniendo Glendysmina por la banda derecha y Jefferson Montero por la banda izquierda, o si es que Jefferson Montero vuelve a ocupar la banda derecha que la ocupó el partido anterior contra Lorenzen, por ambas bandas, aunque a opinión personal, bueno, Jefferson Montero sobre la banda derecha se ve con mayor facilidad en su conocido recorte, sin embargo, por banda izquierda también se sabe ubicar de muy buena manera, mucho más si se asocia, por ejemplo, con Gabriel Cortés como media punta, que también ocupó una posición como extremo en momentos, por ejemplo, en el momento del gol, Gabriel Cortés ocupó esa posición y de ahí nació el gol, entonces, ahí se puede estar también sumando estos dos talentos para el segundo tiempo entre el 9 de octubre y técnico universitario, compañeros, si es que ahí tenemos también, Maruquito, a ver si me escucha, si no la seguimos aquí no hay problema. Muy bien, muy bien. Ya seguimos, ¿ah? Son las 18 y 28 minutos aquí por ser red satelital y en este partido, hasta ahora, como reconocemos, ya va cayendo la noche aquí en el estadio Los Chirijos de Milagro en su momento, un poco de resplandor también desfavorecida para jugar un buen encuentro, pero para esta hora, ya cuando se comienzan a encender las luminarias, del estadio Los Chirijos, va a mejorar en todo sentido la visibilidad para estas dos escuadras, por ejemplo, el caso curioso que lo comentaba también Ismael Castro, del arquero Escobar, más parece un parche, un tipo de parche con el que se ha pintado el dorsal del arquero Escobar del 9 de octubre, tipo como un parche blanco y sobre eso se ha pintado con marcador el dorsal número 12 para el arquero del 9 de octubre, un poco anecdótico, por así nominarlo, lo que ocurre hoy por hoy en equipos de primera categoría que se firmen de esa manera los dorsales, ¿no? y también, bueno, una de las jugadas más importantes del primer tiempo y el gol de Renni Jaramillo, Renni Jaramillo que por ahí no tiene las características propias de un conductor o de un jugador que gane el mano a mano, el uno versus uno, sin embargo, el tiro fuerte, el tiro fuerte ha sido el arma de Renni Jaramillo para poner por delante el equipo octubrino, sin embargo, bueno, el principal, la principal arma, por ejemplo, del 9 de octubre todavía sigue siendo por en ese carril central Joaquín Vergés, ¿ya? En el caso de Glenn y Mina, recordar un poco, o similitud con Moisés Caicedo, por ejemplo, en el sentido de que el gol llega a tiros rasantes, ¿no? Recordándose un poco también al gol, por ejemplo, de Ecuador contra Chile cuando se le ganó en estas eliminatorias 2 a 0 a la selección chilena y que Moisés Caicedo marcó un gol de similar factura, es decir, no es un tiro tan fuerte, amigo oyente, o sea, no es un tiro al ángulo, ¿no? No se puede esperar por ahí eso de, por ejemplo, de Moisés Caicedo y ahora lo mismo de René Jaramillo, ¿no? Porque a lo mejor si es que buscan ese recurso estos jugadores, el balón probablemente se vaya, se vaya por encima de la portería, sin embargo, cuando hacen el recurso en tiro rasante, la situación cambia, ¿no? Por ejemplo, Moisés Caicedo ocurrió que para el partido entre el Brighton y el Manchester United, que eliminó al Manchester United, no hay de las posibilidades de conseguir, de clasificarse a Champions, Moisés Caicedo consigue un gol de similar factura, un tipo rebote, es lo que puede hacer un jugador volante 5 cuando está de frente al arco, pese a que esté unos 20 metros de al arco, sin embargo, no tenga ningún jugador de frente, o sea, que esté libre y solamente tenga que superar al portero, entonces, esta clase de recursos, la usora, René Jaramillo, le va con efecto, con cierto efecto, por haberle pegado con borde, borde externo, René Jaramillo, y de esa manera marca la primera anotación para este 1-0 entre 9 de octubre y técnico universitario, por ejemplo, estamos viendo ahí al graderío a unas compañeras, colegas también periodistas del medio de CRS satelital, a Gaby Alcibar, a una de las compañeras, y bueno, otras también que se dedican a la labor periodística deportiva y que están, se han dado cita hoy al Estadio Chirillo de Milagro, que para esta hora ya cuando son las 18 y 32 minutos, cuando ya los equipos están saltando nuevamente al campo de juego, ya está prácticamente con las luminarias encendidas, pero se ve el sol ya cayendo en el fondo, no en el panorama por ahí. Oiga, me parece que va a haber un cambio, el número 16, Cazares, se prepara en el conjunto del 9 de octubre. Ismael. Correcto. Lo tenemos a Cazares. ¿Quién se retira? ¿Quién se va? Me parece que se va a Verges. Bueno. También en técnico hay un cambio, me parece. Edson, me parece. A ver, espérense un datito. Esto, Cristiano. por el tamaño. Por el tamaño. Por el tamaño. Pon la primera allá abajo. Y Enson Rodríguez también se prepara. ¿Y Enson Rodríguez y quién se retira? Ay, estos camarógrafos también son más malos. Son de campeonato. Ahí está Montero. Pero, pero de campeonato para descenso. No, no, no. Sí, porque la verdad que es cosa seria, ¿no? Oye, y que yo toda la vida veo fútbol internacional. Lo primero que apuntan es a la, es a la tableta esa que va e indica quién sale y quién es. Claro. Eso es lo primerito. No escucha que quién es el cambio, el Cristiano Este. Todavía no me anuncian el cambio. Papá, si no anuncian el cambio, mueve el otro. Va el otro partido. Ya, vamos. Señoras y señores, el segundo tiempo vamos a empezar. En los primeros 45 minutos, el comentario viene de parte de Juan Freire y en la narración llega. Muchas gracias, muchas gracias, señor Javier Farapialzu. Nos vamos al inicio del segundo tiempo. Le apuesto mi casa y las diez manzanas de la ciudadela a que el cambio ya se hizo y la televisión no enfocó. Sí, estoy viendo que ya se hizo el cambio, ¿eh? Ojo que esa canción se la chingó a Javier Miranda. Ah, sí. Pero tengo la anuencia, tengo el permiso. Bueno, ponte que después. correcto, señor. Bueno, tiene la pelota el equipo de técnico universitario. Aquí va con el esférico Quintero. Dennis Quintero que impulsa, pelota arriba, está picando Palacios. A ver, se fue Vergez, yo le dije que se ha habido Vergez. Ya, el de técnico. Ya mismo le digo, dele. El de técnico me falta, si usted lo tiene, don Juan Freire, para que nos indique. Ya le confirmo, ya le confirmo, estimado. Ya, correcto. Correcto, correcto. uno de los dos le confirma. Ah, sí, por supuesto. Aquí va saliendo otra vez Quintero. Se abre por izquierda Medranda. Va por el centro con Rangel. Va devolviendo la pelota Rangel hacia el medio. Intentaba marcar Cazares. Se rompe con todo Nazareno. Peina el loco. Se le queda con la pelota Tapiero. Va Steven. Va Tapiero. Creo que se sacó uno de las líneas de tres. Creo. Yo creo que no, oiga. Me da que se fue Popata o Estupiñán. Ya, eso, eso, usted me va a confirmar. Acá va con la pelota técnica o pelota arriba el pique de Estupiñán. No ha salido Estupiñán porque ahí está. Se la sacaron al córner o simplemente lateral. Simplemente lateral al parecer lateral. O será que todavía no hacen el cambio en el técnico universitario? Es córner. Anota el córner. Tiro de esquina bateño. El décimo del partido. Ahí viene Armas con el centro. Arriba el arquero Escobar. Atrapa esa pelota. No tuvo ningún problema. No han hecho el cambio. No han hecho el cambio porque no en ningún lado aparece. Correcto. Entonces no se hace todavía el cambio. Dos minutos con quince segundos. Está jugando con diez hombres el técnico. Está con once. Todavía. O sea, todavía no entra Ensan. Ensan Rodríguez. Acaba trabando de loco. Limpio para mí dice el árbitro que no, que es falta. Y se insolente, loco. Se insolenta, se pone molesto, recrimina, reclama, refunfuña. Y le van a sacar tarjeta, me parece. Déjenme ver la repetición. Sí, trabó limpio. Para mí trabó limpio. Caía Denis Quintero y pitaron una falta. Cae por la acción nada más, pero no es para amarillo. Claro. Bueno, vendrá el tiro libre entonces para el equipo de técnico universitario. Ahora es que cambio me parece. Tampoco. Yo creo que no. Todavía no. Ahí mueve la pelota Denis Quintero va para Rangel intentando cruzar la mitad del campo. Gana el 9 de octubre uno cero. Va con la pelota Tapiero. Lo llama Armas cerca de la tiza que divide el campo ordena a sus compañeros traslada por abajo atención vino para Villalba pica Palacios pelota arriba por afuera llega Estupiñán se acomoda en el área Jiménez sigue Estupiñán marca Nazareno sigue Estupiñán manda centro golpe de cabeza derecha esa carrera insiste Villalba arriba saca del arquero está y se salva 9 de octubre armas armas para definir esa pelota se fue al córner la arrozó me parece que Becerra o el propio arquero tiro de Quina Ambateño décimo primero se ha salvado el 9 de octubre don Juan Freire si el 9 de octubre estuvo por ahí el empate cerca de Diego ahí se cobra el tiro de Quina permítame que va Armas centro arriba se queda el arquero ahí está y otra vez se salva el 9 de octubre el que entraba era Denis Quintero pero parece que ya estaba pitada una falta en ataque siga don Juan Freire por parte del técnico universitario aparece Villalba lanzando ese globito y arma la salva el arquero del 9 de octubre no tuvo mucha potencia el tiro de armas pero en definitiva también destacar la labor o la la reacción del arquero del 9 de octubre para lanzarla al tiro de Quina y va saliendo otra vez el equipo octubrino 1 a 0 gana el partido no alcanzó Nazareno no sé cómo la quiso jugar pelota afuera lateral corresponde a técnico universitario mueve pata pata para Estupiñán se muestra Jiménez vino para pata Elvis que va la tira para Palacios escapa Bayron no puede quería escapar pero no podía falta de Tapiero infracción dice el árbitro sí señor en tres cuartos de cancha que defiende el 9 de octubre hay tiro de esquí tiro libre tiro libre para el 9 de octubre se demora que hacer efectivo Becerra el tiro libre en tres cuartos de cancha propia el equipo del 9 de octubre que gana el partido 1 a 0 está pidiendo echa pelota Casares el recién ingresado vea usted ese retroceso estaba salido del área grande salido del área grande el portero Escobar Becerra lo complicó logró recuperarse Escobar y manda arriba está respondiendo bien pata la tiró para Estupiñán se muestra Jiménez le pide Tapiero sigue Juan David que la pone por un hueco va llegando perfecto Estupiñán se la sacaron se la sacó Nazareno ahí lateral corresponde a técnico universitario que lo veo que ha salido con todo al segundo tiempo mueve de inmediato Jiménez Jiménez para Estupiñán tiró para pata busca Tapiero marca Cortés sigue Steven se lleva la marcación de el loco va Tapiero descargando con pata pata más al fondo para que salga Rangel no pudo Garcés pelota al fondo más al fondo para que salga el arquero el arquero Chávez lo llama a Quintero atención le pide Medranda le pide Tapiero sigue Quintero va por bajo controla el esférico armas estaba intentando marcar Cazares pelota hacia donde defiende Tapiero va Tapiero como último hombre tocando la pelota por la derecha abrió para Rangel intentará subir técnico universitario se agrupa 9 de octubre gana el equipo octubrino 1-0 transmite la CR es satelital va con la pelota Rangel otra vez conduce y toca para Tapiero está ordenadito el equipo de 9 de octubre esperando y dándole la iniciativa al equipo embateño se muestra Quintero se manda al ataque cruza la mitad del terreno pincha arriba está habilitado Medranda le pone el cuerpo bien Lucas no, no estaba habilitado estoy viendo mal esta vez había posición adelantada tiro libre y que responde a 9 de octubre Juanito Juanita Juanito acerca acerca de este jugador José Luis Cazares compañeros ha tenido trayectoria anteriormente en el Guayaquil City del 2010 al 2016 también ha pasado en el Macará en el Liga Equito quedó campeón en la Copa Ecuador en el año 2018 y en Aucas también del 2021 defiende la casaca del 9 de octubre y es el jugador que entró al cambio para este segundo tiempo ahora sí se va a realizar el cambio Enson Rodríguez se prepara para ingresar correcto usted se la juega por alguien para que salga don Juan Freire ¿de quién va a reemplazar Enson Rodríguez? el mediocampista Enson Rodríguez ahí sale correcto se retira entonces Juan David Jiménez se fue Jiménez y no sé no termino de entender el cambio porque Jiménez estaba manejando bien la pelota en todo caso le acaban de pegar a Enson que entró Freire apenas recibió la pelota recibió un gol me parece que fue de Garcés que fue a marcar sobre el ratice que divide el campo no, Cazares Cazares le fue dando le fue dando a Enson es que aquí puede ser aquí puede ser un asunto para para este partido este mi querido Ismael y Juanito lo pueden bajar a Marlon Medranda para que lo acompañe a Tapiero y poner una línea de cuatro y Enson Rodríguez como un enlace podría ser acaba la carga otra vez el equipo del 9 de octubre va descargando el loco falta dice el árbitro infracción para Tire Libri corresponde a técnico universitario sobre el círculo central ¿a quién le dieron ahora? a Bayron Palacios bueno ya se recupera vamos sobre casi nueve ya eh sobre casi nueve del segundo tiempo gana el cuadro octubrino 1-0 va tocando la pelota armas lo llama Rangel cruza la mitad del campo algo ordena el jugador recién ingresado Enson va la pelota por la derecha y la tiene Elvis Pata busca Estupiñán cerca del área va desmarcándose por afuera Enson sigue Estupiñán con la marca de Becerra guarda la pelota se corre en diagonal entrega Enson Enson entre dos intenta la ruleta de Zidane va cayendo falta eh para mí falta eh el señor árbitro Gabriel González dijo que siga siga otra vez me quedó la impresión de que había falta y la tiene Estupiñán recupera técnico la pone profunda atención pica Enson centro de Enson ahí la trivilla y se salva nueve de octubre la sacó Carrera con lo justo eh con lo justo sacó la pelota Alex Carrera don Juan Freire si justamente estamos hablando de de carrera que salva ahí de Villalba la tenía solo la tenía tenía para pegarle totalmente solo esa jugada hay que tenerle mucho ojo a Villalba porque él está recibiendo solo justamente ¿no? en esta clase de de balones algunos le ha salido por ejemplo un centro pero en esta me parece que si hubiera pegado le hubiera pegado de primera y hubiera marcado el empate para el técnico Sí señor sobre 10 minutos con 8 segundos transmite la CRE es atletal 1 a 0 gana una doctora técnico universitario y ahí la tiene armas ataca técnico pincha arriba pica Villalba sale el arquero y con lo justo se queda con la pelota tuvo que adelantarse el portero Escobar la línea de 4 la línea defensiva del cuadro turino muy adelantada y ese pelotazo de armas por poquito y trae consecuencias saca largo el portero no alcanza Garcés este es candidato a cambio pero ya ahorita don Juan ¿te lo saca Garcés o lo deja más tiempo? ahí está Gualberto Caicedo el partido anterior también entró al cambio por Carlos Garcés sí definitivamente es una intención de darle minutos a Carlos Garcés pero bueno no hay que desmerecer tampoco el trabajo físico en el tema de gol si queda pendiente debiendo ya Carlos Garcés algunos partidos y aparece Gualberto Caicedo como una de las opciones para el Pechón León Joao Paredes también está está Joao sí está Paredes y acá se cayó Bayron Palacios dijo que le dieron dice que le duele que no puede más yo voy a ver la repetición me quedaron dudas me quedaron dudas no no hay penal quiere penal de Lucas Bayron Palacios a ver déjeme ver otra repetición a ver de Lucas no hay falta de Becerra no sé ya me quedaron dudas creo que Becerra va sacando el brazo y lo va desestabilizando a Bayron Palacios bueno no tenemos Bar por lo tanto no va a haber penal y ahí está el portero Escobar recibiendo la pelota en el first play el árbitro le devuelve el Ecérico ahora sí manda a jugar sobre casi 12 del segundo tiempo 1-0 gana 9 de octubre y ahí la tiene Becerra escapa de Palacios va tocando con Lucas viene a marcar Villalba sigue Lucas que se mandó al ataque el estilo piquetero Quiñones suelta por la derecha va con la pelota Carrera Carrera con el ojo pincha arriba Gabriel Cortés ha picado Montero está el segundo ataca atacaba 9 de octubre anticipó bien Quintero la ganó Denis se corre en diagonal suelta a la izquierda se muestra armas pica por afuera estupiñán por adentro va llegando también Villalba el arquero Escobar sale rompe y saca hay lateral ofensivo para técnico el árbitro dice falta de Bayron Palacios que se va sujetando del defensor la verdad es que me quedaron dudas yo creo que no fue falta ahí tiro libre y corresponde a 9 de octubre se toma su tiempo se toma sus segunditos el portero Rubén Escobar ahora si mueve con Becerra sale del área grande sigue Becerra Kevin que va la suelta a la izquierda por abajo vino para Nazareno lo atosiga estupiñán pegó en estupiñán para mí dice línea que sí ahí lateral corresponde a 9 de octubre ahí está Nazareno para mover gana el cuadro octubrino 1-0 Reitero con el golazo de Reni Jaramillo en el primer tiempo vendrá el saque lateral por parte de Nazareno cerca de la tiza que divide el campo ya viene ya viene Liga ya viene Gualaseo Gualaseo con Liga es el partido que cierra la jornada en lo concerniente al día de hoy mañana más partidos ahí va con la pelota Cortés Cortés para Montero ahí se viene Montero con la marca de Medranda sigue Montero escapa del primero no pude con el segundo escapó de Medranda no pudo con Tapiero la saca por bajo el colombiano va para Villalba escapa de carrera sigue Villalba toca y conecta al medio aparece Enzan devuelve a Villalba con la marca de Cazares pelota arriba pica Palacios no llega no va a llegar no llega y lo veo ya cansado a Bayron Palacios don Juan Freire si justo justo eso le iba a comentar Bayron Palacios ya baja la cabeza en un tipo esfuerzo físico que le toca hacer pero que no no consigue resultados ¿no? a diferencia bueno los minutos van pasando y técnico universitario tiene que seguir haciendo un despliegue físico pero que por ahí ya se va resagando algunos jugadores y Bayron Palacios tiene esa obligación de ir a por todas principalmente cuando se trata de balones del área rival entonces bueno veamos si logra dosificar yo no lo sacaría a Bayron Palacios puede ofrecer creo todavía algo más en este encuentro pero veamos si es decisión técnica de mantenerlo ¿no? a este jugador Bayron Palacios que hasta ahora ha hecho un partido bastante aceptable compañero ahí tira de esquina Octubrina el número 12 atención ahí está Becerra ahí está Jaramillo ahí está Montero ahí está Lucas viene Cortés con el centro arriba Becerra arriba 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 que venció le ganó a los defensas rivales Kevin Becerra pero la mandó arribísima ahí saque de arco se hace efectivo de inmediato va el portero Chávez para Enson la tiene Rodríguez la puso arriba atención está habilitado armas está el empate el arquero llega primero el portero Escobar rompe y saca de ida y vuelta ahorita el partido ha recuperado Estupiñán parte de pata centro de Estupiñán arriba a golpe de cabeza de Lucas amortigua con el pecho bien Jaramillo saca la pelota la abre a la derecha viene para Montero lo persigue Villalba sigue Montero traslada por bajo para Garcés no está no está Garcés esta vez se la quitan para mí limpio falta dice el árbitro y va la tarjeta para Denis Quintero don Javier Farah anótelo amarilla para Denis Quintero 16 minutos ya de esta segunda parte el marcador aquí en los Chilijos de Milagro 1 para 9 de octubre 0 técnico universitario a ver esta toma no me sirve déjeme ver si tengo otra don Juan Freire para usted falta yo ratifico que no sí o sea la intención parece tocar primero el balón Quintero sí 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 pero en el rebote en la canilla lo va desestabilizando a Garcés bueno el árbitro compra también por por el gesto de dolor que marca Carlos Garcés y bueno es el primer el primer amonestado por parte del técnico universitario también este defensa Quintero el número 22 correcto y ahora hay tiro libre que corresponde a 9 de octubre atención será el oco Gabriel Cortés ahí viene Lucas a forcejear en la media luna con Garcés también se mete Becerra los más altos del 9 de octubre pinchó rápido al área al pique de Montero bueno no entendió Montero la jugada de loco Cortés se avivó Cortés y pinchó rápido al claro donde corría donde debía estar corriendo solito Montero pero se demoró en picar y se perdió la chance don Juan Freire si ahí Montero le recrimina un poco por decir no anticipar esta jugada que de haber sido favorable hubiera dejado a Montero frente frente a Chávez con total tranquilidad pero bueno lamentablemente esta clase de recursos jugar al laboratorio no sirve no se ha podido concretar y lo del 9 de octubre hasta este momento me parece que en lo ofensivo tampoco ofrece mucho más parece que estuvieran tratando de mantener un poco el resultado en este sentido estos minutos veamos si como el primer tiempo alguna jugada por ahí individual termina quebrando un poco la parcialidad en este caso de lo que ocurrió con el 9 de octubre hasta estos minutos del encuentro ahí venía Glendis Mina a los tiempos se prendió Glendis pelota de Jaramillo va hacia arriba buscando a Montero que la pone al piso atención se viene se viene el 9 de octubre ataca Montero con la marca de Medranda media vuelta se lo va a llevar barba la última línea centro arriba sale Chávez se queda ahí está Garcés de cabeza la sacaron de la línea finalmente Denny Quintero logró sacar el arquero Chávez se quedaba paradito y se ha salvado técnico universitario ahí se viene la contra y la tiene armas conduce al medio vino para Tapiero se muestra Edson pelota arriba de Tapiero salía para mí volvía de Loxa ahí el jugador Estupiñán que no dice línea se corre en Tebanal Estupiñán la tiró para Edson pelota arriba de Rodríguez ahí va buscando Villalba persigue Villalba acelera Villalba llegará carrera marca carrera buen turno de Villalba está el empate hay peligro lo detiene en falta lo detiene y es para Amarilla sí va a ingresar creo que era Giancarlo Blanco al número 9 correcto lo anotamos bueno qué le pareció don Juan Freire primero la salvada del arco de técnico y luego esta acción para tiro libre sí también por parte de a a a a a a carrera perdón a carrera debería haber sido Amarilla totalmente sí le sacó anótela sí le sacó claro y Villalba que también manda ese recurso técnico universitario también tiene este recurso de cambiar la banda por ahí de lanzarla por ejemplo estaba justamente del otro lado de la banda entonces Villalba que se ubica muy bien como digo Villalba está haciendo también creo que si Palacio estuvo destacado en el primer tiempo ahora Villalba también está haciendo algunas jugadas interesantes por el tema físico y como dice el cambio me parece que es por la idea de reforzar el tema del ataque veamos si si Blanco ingresa por justamente por Palacio vamos a ver el cambio sí anótelo Blanco por Palacio que ya estaba muy cansado más alto este Blanco es enorme bueno da la orden el árbitro Enson con el centro arriba sale el portero Escobar manotea esa pelota y ya había una carga el árbitro vio que lo cargaron yo no vi yo vi que sacó eso sí y no sé si después de sacar chocó sin querer queriendo con alguien lo cierto es que se para el partido y moverá 9 de octubre Don Javier muy bien informa CR satelital ya se viene igualación 9 9 perdón igualación liga de quito tiempo de juego le cuento señor ya 20 minutos con 30 de esta primera parte de esta segunda parte el marcador se lo cuento yo sí señor 1-9 cero técnico universitario correcto sí señor 20 minutos y medio y a quienes tenemos para el siguiente partido Don Javier Villaruel y Don Wilson Gora correcto con usted por supuesto el equipo de la CRE satelital el team de la CRE siguen atendiendo al portero Escobar y me siguen quedando las dudas sobre el estampado del buzo bueno la camiseta del arquero oiga parece que sí es estampado pero está medio estampado medio turro estampado pero como puesto a última hora como que han hecho el labor ya a último minuto déjenme hablar rapidito de de Giancarlos Blanco este jugador que ingresó en estos momentos ha paseado por todo colombiano ha paseado por todos los equipos mejor dicho jugadores todos los equipos algunos de Colombia Deportes Tolima Atlético Villa la equidad en el CSK Sofía de Vulcaria el equipo también ex-equipo de Jordi Jordi Caicedo también independiente Medellín Once Caldas Boyacá Chico en Finlandia también tuvo un paso y en este año defendiendo la casaca el técnico universitario este jugador Giancarlos Blanco metro ochenta y siete treinta años Giancarlos Blanco Becerra el número nueve que ingresó al cambio por Palacio en este segundo tiempo va Glendis Mina pega en el palo le queda Montero está para matar tiró arriba 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 estaba todo validado estaba todo habilitado pero se lo acaba de perder primero Glendis Mina después Jefferson Montero ya voy con el comentario porque viene Villalba está el empate hay peligro pisa el área sigue Villalba que manda centro está sacando Lucas al córner el número doce que le pareció la acción de Mina y después de Montero Don Juan el caso del 9 de octubre también o sea tiene tiene este recurso ahí con jugadores Glendis Mina Jefferson Montero Glendis Mina pudo haber sido gol no cambia nada cinco centímetros cambiaba la historia totalmente el segundo cuando el 9 de octubre no tenía mucho peligro y a jugada seguida vuelve a aparecer técnico universitario Villalba otra vez aparece por la banda izquierda y sigue el técnico universitario que busca con todo también el empate ya a esta hora en el estadio Los Chirijos bueno y ahí se cobraba el córner no trajo consecuencias sacó rápidamente la defensa octubrina y ahora hay falta en ataque por parte de los hombres ambateños mueve rápidamente Lucas Lucas con el portero Escobar se hizo un lío Lucas se le fue la pelota lateral ofensivo corresponde a técnico 23 minutos y medio del segundo tiempo gana 9 de octubre 1-0 buen taquito de Blanco centro arriba por parte de Villalba saca la defensa hiciste Tapiero atención marca Garcés la cambia a la derecha trepa Pata la tiene Elvis Pata con la marca de Glendis Mina sigue Pata y peligro la tiró para Estupiñán le va a devolver a Pata devuelve a Pata que va a centrar se demora un mundo en hacerlo ahora sí manda a centro vino para Blanco golpe de cabeza de Becerra ahí le queda Estupiñán saca otra vez Becerra se salva 9 de octubre insiste Estupiñán que manda centro golpe de cabeza de carrera y complementa la acción otra vez Casares insiste y forcejea a Blanco la va a ganar para mí falta de Blanco para mí falta de Blanco y Oxay también en línea levanta la banderola estamos viendo bien el partido hay tiro libre ya es para 9 de octubre informa CR satelital aquí acuerece que estuvo el hermano de Teo Gutiérrez 24 con 15 ya de esta segunda parte 1-9 cero técnico universitario el hermano de Teo Gutiérrez ¿dónde estaba? técnico oh sí sí claro el año pasado no hasta este año estuvo hasta la mitad de este año ah ya 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 correcto sí 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 correcto claro ahí estuvo el otro colombiano acaba recuperando armas armas arma la acción y va tocando con Medranda arriba golpe de cabeza de carrera subsiste bien Montero elegante la acción para escapar se la saca con todo el defensor Medranda ahí lateral en la mitad del campo que corresponde al equipo octubrino que gana el partido 1-0 25 minutos del segundo tiempo no sé pero me da la impresión de que se tironeó Montero en esa última acción parece que le dolió mucho mueve en el saque de banda el equipo de 9 de octubre ahí la recibe Montero se la sacaron sí se la sacó Medranda ahí saque lateral más allá ahora corresponde al 9 va con carrera carrera con cortés de media vuelta la habilitó bien a Montero pisa la pelota se acomoda y toca con el loco devuelve a Montero está el segundo centro raso de Montero y está golazo gol 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 de 9 de octubre José Luis Casares entró para definir adentro del área casi casi a la altura del punto de penalti magistral la acción del loco cortés primero después de Jefferson Montero y se acaba de escribir a los 25 infección del segundo tiempo la segunda para el equipo guayaquileño 9 de octubre tiene 2 técnico universitario 0 no se la mente Walter Chávez no se la mente cántelo grítelo gol se jugaban se jugaban 26 minutos de esta segunda parte informa CR satelital en el marcador aquí en los dirigios de milagro 2 9 0 técnico universitario juanito bueno hay que el gol de Cazares pero hay que sumar a los otros a los otros compañeros el caso de Jefferson Montero el caso de Gabriel Cortés que también suma y propio Garcés que deja pasar el balón o mejor dicho acarrea marca para que Cazares llegue de esa manera Cazares que estaba con piernas frescas había ingresado por el cambio con Joaquín Vergés y otra vez aparece tema individual en el 9 de octubre por esos jugadores que tienen mucho talento no hay que tampoco decir que no cuentan con un talento necesario para jugar en creo la mayoría de los equipos del fútbol ecuatoriano estamos hablando de Jefferson Montero y también de de Gabriel Cortés y en este caso bueno le deja en bandeja servida para que José Luis Cazares marque de esta manera va a la tribuna a besar a a su pareja ¿no? a celebrar el gol mediante eso dedicándole en cierta manera este 2-0 9 de octubre técnico universitario compañeros oiga le iba a preguntar eso precisamente no me diga que le sacaron amarilla por eso al señor Cazares por el beso parece que sí prohibido ha sido prohibido en este estadio ¿y por qué es prohibido? Juanito Freire ya no puede celebrar los goles con la novia entonces ah bueno tendría que dedicarse de otra manera sí bueno no 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 podemos confirmar yo creo que no le sacaron lo que no sé me da me da la impresión de que el árbitro le sacó ya vamos a confirmar después acaba la carga otra vez 9 de octubre no alcanza el endismina saca esa pelota Rangel balón que sale en 28 minutos con 13 segundos gana 9 de octubre 2 por 0 y será que ya es tiempo de otro cambio tenemos apenas un cambio a ver dos dos cambios en el equipo cubrino 2 y 9 y dos en técnico verdad 2 y 2 les queda 3 3 cambios a cada equipo bueno ya veremos mientras más tarde los hagan mejor para para uno ¿no? porque estos partidos ahora con el nuevo reglamento parecen amistosos ya sobre el final 10 cambios consecutivos bueno aquí recupera 9 de octubre recuperaba se fue con todo y pelota afuera el jugador Cazares lateral paratécnico mueve Blanco hace un quiebre sigue Blanco cerca del círculo central ¿a dónde tuvo que ir a buscar pelota Blanco? más de lo que la perdió recupera Jaramillo metía por arriba pica Glendis Mina para mí falta de Mina dice el árbitro que no falta ahora retención de pelota no falta le dieron dice que le dieron que Blanco y Estupiñán le dieron a Mina ahí tiró el libro Octubrino Informa CR satelital 29 con 20 ya de esta segunda parte no se olvide visite nuestra página web www.cr.com.es ya está la alineación del día de equipo así bueno ya la vamos a escuchar de momento están haciendo las tareas los favoritos ganó Católica apretadito pero ganó Aucas necesitó que le dé Soroche a Orense y terminó ganando igual y en este momento 9 de octubre está haciendo su tarea era favorito contra técnico y está ganando ¿cuál es el obligado a ganar en el último partido don Juan Freire? A ver en este caso el favoritismo para Liga Liga claro y no sé pero no va a ser los deberes Eras va de va a tapar Brian Eras en el arco ya allá López Guerra Romero y Ayala Piovi Oscar Zambrano José Espinosa Alvarado Hoyos y Anangono vea usted esa delantera no sé me da me da sin escuchar la alineación yo ya le decía don Juan Freire que me da que no va a ser la tarea Liga ataca Nazareno busca el área dentro del área mete quiebre falta retención de pelota le dieron a Nazareno hay tiro libre para técnico rápidamente mueve Enson atropella a Nazareno sigue Enson Rodríguez que la quiere soltar por la derecha vino para Estupiñán campo de 9 de octubre devuelve a Enson se muestra armas balón al círculo central recepta a Diego va para armas que la pincha a la izquierda pica metranda se acomoda Villalba adentro del área blanco centro que vino para blanco ¡oh! arquero Escobar tranquilo y seguro se queda con la pelota a ver Don Juan Freire ¿qué le dice esa alineación de Liga? ¿será que hace los deberes y gana? Bueno Liga Equito se bajó creo que medio equipo son 12 hasta ahora confirmados bajas que tuvo el equipo de sube el día hasta este arranque de segunda de segunda etapa y solo dos altas ¿no? recordemos uno de ellos Dani Luna y el Anagonoque le da sorpresa a Faruco por aparecer en el rol titular pero pese a eso para este partido veamos en el sentido de que logre sumar con lo que tiene Liga Equito logre sumar un equipo o sea un conjunto ideas más que nombre juego más que nombre ¿no? y que y que se consolide ¿no? porque en verdad que en lo económico se podría decir que Liga Equito está haciendo los deberes está bajando la masa salarial ¿no? con la salida ahora también de Jordi y que no tuvo minutos algunos de estos jugadores hubo una limpia en Liga Equito pero que hasta este momento va a ser la prueba final o sea en el sentido de que el hincha ¿qué va a pedir? el resultado económico le interesa pero más le interesa el tema deportivo entonces tiene que ir acompañado el uno con lo otro y en el caso de Liga Equito como equipo grande este es el bueno bueno es un deber casi así que arranque ganando estos tres puntos Juanito pero cuidado y Liga le cuesta bastante caro esto sí exacto sí cuidadito anotele el córner el 9 de octubre por favor 13 gracias el 13 el de la suerte para el loco va Cortés y me da que está el tercero no sé atención vendrá el córner bien el centro arriba Lucas se metía pero no alcanzaba vea usted en los últimos córner don Juan Freire se mete Lucas se mete Becerra pero Garcés no está Garcés está bueno está pero no aparece y por ejemplo el técnico universitario está quemando todavía queda un cambio me parece que van a ingresar dos a falta con uno finalmente con un cambio restante para el equipo de Vázquez uno de ellos Tutal Chalo veo ahí también que ya se está listando para el cambio uno es el 40 uno es el 40 espérame el 40 es Héctor Chávez Chávez sí 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 no no es el afaxo por si acaso allá así se llama así se llama él Héctor Chávez Héctor Chávez Alvarado qué bien estamos hablando por eso precisamente acá sale otra vez Montero se viene el 9 de octubre gana el partido 2 por 0 va con Jaramillo recibe la pelota loco sí esto es fácil Villalba lo saca entra Tutal Chá ya se va el 40 a él no se va el 7 Estupiñán y entra el 40 Chávez 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 ingresa por Estupiñán me parece que se viene Arroyo también ¿no? no Chávez para el 9 de octubre Arroyo ahí se retira Medranda ¿no? Medranda fue sí Medranda y Estupiñán ingresaron Tutal Chá va a armar línea de 4 entonces ahora sí definida el técnico del equipo ambateño con el ingreso de Tutal Chá y bueno Kevin no entra todavía ¿no? Kevin Arroyo Kevin Arroyo así es correcto acá se viene el equipo de técnico universitario pelota arriba atención busca blanco para mí Noxay que no dice línea sigue blanco que le pega el arco muy débil muy débil avisadito y colocadito llega fácil tranquilo y seguro el portero Escobar va quedándose con la pelota le entrega el esférico a Lucas sale Manuel Lucas para el equipo del 9 de octubre que gana el partido 2 por 0 intenta impulsar por arriba va recuperando Cazares se mostraba Jaramillo sigue Cazares se mandó al ataque la tiró a la derecha va para Montero recepta el esférico cambia al medio se vienen dos cambios más en el 9 de octubre y ahí la tiene Jaramillo le pide loco va hacia el fondo para que salga Becerra se abre Nazareno marca blanco sigue Becerra va dirigiendo al fondo para que salga el portero no puede tomar con las manos viene mandando arriba Escobar guipe de cabeza de Tutal Chá se defiende bien el equipo ambateño ahora intenta recuperar Cazares va trabando y gana esa pelota carrera está el tercero se viene el 9 de octubre mete el pase perfecto a la derecha ha picado Montero se acomode en el área loco viene el centro para el loco venía para Garcés al olvido al olvido arriba malo pésimo afuera para técnico cortez ingresa el 41 Kevin Arroyo Garcés ya se retira el loco ingresa Arroyo juega bien este Kevin Arroyo y el otro y el otro tiene funciones más de recuperación Arroyo en comparación a Cortés por ejemplo sí un poco más para guardar el resultado en todo caso ya a esta altura el partido el Pechón León Garcés y el otro es Garcés y el otro es Garcés ingresa el número 49 Joe Paredes correcto se retira Garcés tendrá que recuperarse Carlos porque sigue en bajo nivel definitivamente bueno acá se viene Chávez que entró frequecito como un lechuga para el equipo ambateño le viene cambiando hacia la izquierda atención se viene Tutalcha va Tutalcha para centrar le hace cortina Lucas balón que sale saque de arco y es para 9 de octubre informa CR es Atletalia 37 minutos 2 9 de octubre 0 técnico universitario tiene que mover el portero Escobar va con Lucas la tiene Manuel Lucas atropella Blanco pelota arriba de Lucas está marcando bien Rangel ahora es un central más Rangel ya no está abierto a la derecha ahí va el balón dando botes se pierde para saque de arco corresponde al cuadro octubrino es la señal de Radio CR es satelital el equipo de 9 de octubre gana 2 por 0 a técnico universitario ya entramos en la recta final del compromiso ya casi 38 en el segundo tiempo se toma su tiempo Escobar claro está ganando y de momento sacándole distancia al otro equipo colista de la tabla general pero el 9 de octubre piensa en grande ha armado un gran equipo para esta segunda etapa y pensará en volver a la Libertadores porque no mínimo meterse en Sudamericana acá estamos viendo el tutelcha pelea blanco gana allí la pelota Casares recupera es que viene Arroyo contra Fregecito ha sido un quiebre espectacular está el tercero no ya no el primer quiebre le salió bien y cuando tenía que darle a Joe Paredes se demoró un segundito medio segundito y vino Tapiero y le quitó la pelota ahora hay falta de Joe Paredes y se gana la tarjetita Don Javier para anótelo amarilla para anotamos sí la amarilla para Joe Paredes ya no es que estoy anotando ya alineación acá de de los ah correcto la del Gualaseo sí sí ya digo ataca técnico centro arriba sale el arquero estaba el descuento se le pasa la pelota blanco insiste Enzamba Rodríguez se queda con la pelota le pega le pega no no le pega se entretiene demasiado hace dribbling toca ya no le iba a pegar a la pelota Diego Armas pero está sentido blanco y sí la verdad me dio toda la impresión de que el arquero lo fue cargando a blanco pero no tenemos bar Don Juan Freire claro en ese sentido no va a haber falta no pero el arquero para mí penale estoy viendo la repetición con las dos manos con los dos puños en la cabeza para mí se toca se toca la serie oigan si eso ahí va revisión por lo menos claro si hubiera VAR eso es penal definitivamente que sí bueno está detenido el partido agresiva agresiva sí sí exactamente la alineación de Gualaseo rapidito Alexander Eras Andrés Campas John Montaneda Richard Farías y Jonathan Mina Jorge Góngora John Medina Felipe Ávila Jesús Preciado Federico Millacet y Diego Ávila allá que es de Alex ya no está Alex o está en la banca no está Alex en la banca bueno ese equipo me da que se vendrá guardabajo esperemos que no esperemos que no pero me da esa impresión para comenzar y se arqueó es otro sí señor sí verdad Inostrosa estoy en lo correcto sí el titular es la Inostrosa acá se renuda el partido mueve armas atrás con Rangel busca hay que marcar con todo Nazareno va rompiendo Nazareno pica Joe Paredes atención la va a ganar Paredes empuja Paredes está habilitado no no está habilitado porque sí empujó a Denis Quintero y hay tiro libre que corresponde a técnico universitario ya 41 ya 41 del segundo tiempo sí sí señor bueno va saliendo unas pocas personas unas pocas personas ya van dejando el estadio así vemos va Paredes busca el área sigue Paredes va metiendo un pase cortito vino para Montero está va a rematar Montero se estaciona Montero marca Tapiero era el gol de Joe Paredes y no sé por qué se la dio Montero sigue Montero manda centro va para Paredes golpe de cabeza insiste el equipo de 9 de octubre con Arroyo va para Mina le pega al arco afuera cerquita del paro izquierdo del portero Chávez se ha salvado técnico universitario Don Juan Freire Paredes no se tuvo confianza en ese tiro mano a mano bueno venía llegando igual Montero pero Montero en vez de rematarla como tuvo una ocasión anterior decide hacer un enganche para tratar de ingresar de mejor manera y volver a lanzar el centro se perdieron valiosos segundos en esos momentos y la acción clara de peligro y por lo menos la que hubiera sido para Joe Paredes su gol termina perdiendo toda clase de validez en esta clase en estos minutos ya de juego 42 sí señor 42 se acaba se acaba el partido gana 9 de octubre 2 por 0 resultado valiosísimo para el equipo octubrino derrotando a técnico universitario ahí va buscando Rangel le entrega Enson Rodríguez juega por la derecha venía a buscar Estupiñán está marcando bien Becerra saca la pelota se arma por el centro con Arroyo recibe la pelota Grandis Mina acelera por izquierda se muestra por el medio Joe Paredes pelota atrás ahí va buscando la pelota otra vez Jaramillo va con Cazares conecta al medio donde está Jaramillo atención se viene el 9 de octubre pelota de Kevin va Arroyo la tira a la derecha a esta carrera que llega con la pelota carrera con Montero mete un taco pega en tu tal chavo afuera ahí lateral corresponde al 9 de octubre ya 43 lateral octubrino mueve carrera con la justa buen saque venía para el favor Paredes la recuesta al medio donde está Arroyo no ingresó no ingresó golpe de cabeza de Chávez le queda a tu tal chá escapa de la marcación prende motores acelera Christopher la tiró para Chávez atención se arma Blanco se viene técnico busca el descuento sigue Chávez que no la suelta va por afuera tu tal chá por adentro el jugador Blanco va para Enson la tiene Rodríguez ya bajó todo 9 de octubre sin ideas técnico y ahorita eh atención armas al arco arriba 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 no pasa nada tuve que pegarle a la pelota Diego Armas porque los compañeros y amigos de su equipo el técnico universitario ninguno se desmarcó correctamente don Juan Freire si 9 de octubre también se repliega ya en esto en esta en esta parte del encuentro 9 de octubre guarda el resultado eh no quiere por ahí mayor sorpresa y prácticamente trata de asegurar el balón ¿no? ante eso se cierra cierra sus líneas y Diego Armas no le quedó otra que pegar probar de media distancia sin mayor peligro ¿no? muy bien oiga está cojeando blanco eh oiga 44 minutos correcto aquí harán unos unos 5 5 dice usted si me da que si puede ser 5 hagamos apuestas ¿cuánto más? y yo le le cierro en 4 en 4 en 4 minutos también 4 minutos dice usted señor Castro si me la juego por los 5 jugador del partido Ismael oiga difícil me pone a pensar ya le digo va la carga aquí 9 de octubre recupera el esférico el arroyo la pierde si no para Juan también digo jugador del partido ya le respondo Faruquito es que estamos hablando solamente bueno a ver la aparición el gol marcar el gol es importantísimo pero me parece que la mayoría de los ofensivos del 9 de octubre tuvo una destacada participación sin embargo por ahí por la validez del primer tanto me iría por René Jaramillo para para jugar del partido aunque no jugó todos los partidos todo el encuentro y el otro tampoco se le podría decir el otro que marcó el gol Casares ¿no? José Luis Casares no jugaron 90 minutos para para hacer un balance general de los 90 minutos pero marcaron gol y eso también al final de todo termina sumando bastante para ser jugador del partido claro yo también me voy a quedar con René Jaramillo no solamente por el gol ha jugado bien ha jugado bastante bien pero una mención especial para Bayron Palacios por el buen primer tiempo que hizo Ayoxayde yo a Paredes Ayoxayde Paredes a ver usted don Javier su jugador ¿qué más me uno a la mayoría? ¿qué más puedo hacer? tiempo completo señores seis ¿cuántos más? cuatro o seis cuatro cuatro fallé por uno cambio el nuevo club me parece que va a ingresar el número dieciocho ¿ah? este chico Flavio Caicedo que no tengo el nombre Flavio Flavio Caicedo Flavio Caicedo esperemos quién se retira queda poquito queda poquito y la tiene tu talcha se viene técnico engancha frente a Montero se lo llevó muy fácil por cierto va para Chávez quiere escapar de la marcación sigue Chávez hay falta dice el árbitro sí falta de Jaramillo moverá el equipo del técnico se va a producir el cambio me parece a ver no puedo creer lo que estoy viendo acá mejor ni lo diga yo tampoco mejor ni lo diga la verdad que es una cosa increíble ¿no? bueno mejor no lo diré como dice don Javier mejor ni lo decimos cada loco con su tema maestro solamente diré una cosa la televisión acaba de elegir mejor jugador del partido a un jugador que no es Reni Jaramillo ya está con eso ya lo digo a ver ingresó el dieciocho Flavio se fue Reni la figura del partido se fue Jaramillo ingresó Flavio y aquí está el portero Chávez está delitado Enson la pone al piso atención punta derecha ataca el equipo del técnico marca Glendis Mina media vuelta del jugador Pata finalmente es el que llega juega por dentro para Enson va por dentro con Steven ahí está Tapiero que le puede pegar va por abajo con armas ataca el técnico la pincha al área atención centro al área que vino para Blanco la saca la defensa insiste Pata media vuelta de Elvis Pata la tira al área golpe de cabeza rechaza el defensor Flavio Caicedo entró Frequecito también Caicedo el portero hace cortina y llega tranquilo y seguro el portero Escobar para quedarse con la pelota ya casi en 48 don Juan Freire si hablando de Flavio Caicedo este jugador de 34 años por ahí no tendrá piernas para o veremos si se encuentra apto para los 90 minutos pero principalmente como un arma para cerrar el encuentro creo que le queda muy bien el 9 de octubre Flavio Caicedo que muy recordado también en el en el Guayaquil City también tuvo un paso por el Delfín y también en el Barcelona recordemos la temporada 2015 y en el 2014 también participó Flavio Caicedo este defensa Flavio Caicedo gracias 34 años el que entra el campeón correcto aquí se viene a través el equipo del 9 de octubre está habilitado yo paredes por afuera pica Montero viene el centro grosero por cierto de paredes para Montero que no va a alcanzar ahí logra rescatar amaga forcejea se escapa de Chávez va a la última línea gira el cuerpo no puede resolver ahora sí por bajo jugó para Caicedo la tiene Flavio recepta bien y manda atrás se auxilió en Cazares Cazares por la derecha la tiró para Carrera que dice línea que volvía no simplemente que hasta aquí llegamos termina el partido ha ganado el 9 de octubre ha ganado el 9 de octubre resultado final del 9 de octubre 2 técnico universitario cero ha terminado el partido en Chirijos de Milagro recorrer